Yo he dado el salto de la academia a la política porque tengo un compromiso profundo con los temas que guían nuestra propuesta de CODE País Posible. Y solo he querido devolverle algo, entregándome entero a mi país. El país está pacificado. La inflación controlada. Los capitales llegan. El fondo monetario nos felicita. Los ricos aplaudan. La extrema pobreza crece. 12 millones de peruanos de sus garras. Miles de jubilados deambulan. Un millón de despedidos. Delincuencia. Basura y narcotráfico campean. Ciudades abandonadas. Azote el cólera. Avanza la tuberculosis. Más niños desnutridos mueren. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagas? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas. La respuesta es trabajo. En nuestro gobierno, aquel que no esté trabajando, será porque está estudiando. Y aquel que no esté invirtiendo, será porque ya está produciendo. Un solero. Presidente. Un candidato con el color de tu tierra. Esta es una mesa. Y en esta mesa los sitios siempre han tenido dueño. Un momento. Usted no. Están en su derecho. Pero yo dedicaré nuestro gobierno a ensanchar la mesa y agregar masías para que podamos sentarnos todos. Chumbiaucas, Quistes, Taipes, Huamaníes, Cubillas. Bienvenidos por un lugar para ti. Toledo, presidente. Marca las dos manos. Nación Cabal, la pobreza profesora. Se doctoró en grandes universidades en el mundo. Y se le convierta a Alejandro Toledo, un candidato que sabe. ¿Soy convencido en el Perú? La mejor inversión es en la mente de nuestra gente. Inversión, trabajo y educación. La decisión de Toledo. Marca las dos manos. En realidad, toda esta historia comenzó hace dos semanas cuando la revista se hizo un informe señalando que Alejandro Toledo nunca había sido profesor de Harvard. Allí se cuestionaba el verdadero papel que Toledo cumplió en los equipos de la universidad, diciendo que había sido principalmente un alumno visitante. Lo cierto es que Alejandro Toledo llegó a Harvard como visite de la escuela. Según se señala en este reporte bienal del HID, el término escuela es el que puede prestarse a una conclusión. En esta constancia emitida por el propio HID, Lisa French, jefa de la oficina de personal, cataloga a Alejandro Toledo como profesor e investigador asociado. Lo mismo ocurre en este nombramiento firmado por Robert Sheldon, secretario de la universidad, que también lo nombra como profesor e investigador asociado. Debe ser por eso, porque en Harvard a los Visiting Scholars les brinda el mismo nivel que un profesor, que Toledo se autodenomina de ese modo. Pero aún hay más. Estos son los contratos que Alejandro Toledo firmó con Harvard y ninguno de ellos seleccionó un suelo. Toledo picó los tres contratos sin percibir el salario al mundo. ¿Cómo hizo entonces para pagar sus pasajes, su alimentación, transporte y estadía? Ahora se sabe que algunos centros comerciales, empresas mineras y algunos bancos le entregaron dinero para financiar sus investigaciones y proyectos en Harvard. Esta carta del Banco de Comercio es firmada por Carlos Manrique Carreño, del 25 de febrero de 1993, dice que el banco ha decidido participar en la etapa inicial del proyecto de creación de un instituto peruano de investigación para el desarrollo. Esta participación adopta la fórmula de la primera contribución por 25 mil dólares. Instituciones como el Banco de Comercio de Carlos Manrique participaron en las investigaciones de Toledo. Aunque esto en realidad es otro tema. Lo que queda claro después de todo es que Toledo no dictó clases como un profesor de alguna facultad de Harvard. Él fue un académico visitante, un investigador asociado, que tenía el rango de profesor y que pudo ejercer como tal, pero que solo brindó charlas y seminarios. Ese fue el verdadero papel de Alejandro Toledo mientras estuvo en cargo. ¿Seguirán con el modelo neoliberal de este régimen? No. ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! En América Latina, en el Perú, necesitamos construir esas instituciones. El presidente Fukumari se ha tumbado todas las instituciones. Cierre de la votación en todo el territorio patrio. ¡Atención! ¡Flash de Panamericana Televisión! ¡Presidente reelecto, ganador en primera vuelta, ingeniero Alberto Fujimori, cambio 90, nueva mayoría! ¿Lo escucharon ustedes? No habrá segunda vuelta. El presidente de la República ha sido reelecto. Total Nacional, 100%, datos de apoyo, Alberto Fujimori, 60.1%. Javier Pérez de Cuellar, de Unión por el Perú, 26.1%. Otros candidatos, Total Nacional, al 100%, datos extraoficiales, por cierto. Mercedes Cabanillas, Partido Aprista Peruano, 4.1%. Alejandro Toledo, CODE País Posible, 3.6%. Ricardo Belmond, Obras, 2.8%. Bien, pues, el presidente Fujimori continúa su desplazamiento, bastante lento, por cierto, por la cantidad de personas que se han congregado frente a su vivienda. La seguridad hace esfuerzos realmente grandes para que el vehículo del presidente pueda seguir avanzando y abandonar el pasaje Piñeirolo. De las 8 y 15 de la noche del 17 de diciembre de 1996, cuando todo comenzó en la residencia del embajador japonés. Con brindis y fotografías se conmemoraba el natalicio del emperador de ese país. Pero de pronto, la alegría dio paso al pánico. El MRTA perpetraba una de las acciones más espectaculares y osadas del terrorismo a nivel mundial. Lo que es rescatable acá es que jamás ninguno de los 72 rehenes durante 126 días se quebró. Nadie se doblegó ante los terroristas. Nadie le dio gusto a los terroristas en las peticiones que pedían, excepto dos rehenes al principio del cautiverio. Alejandro Toledo y Javier Díaz Canseco, que negociaron con el MRTA el salir a cambio de dar un comunicado contra el Estado peruano. Y se prestaron entonces a convertirse en megáfonos de los terroristas. Alejandro Toledo, en mi presencia, negoció con Serpa Cartolini sin darse cuenta que yo estaba a dos metros. Y dijo, yo estoy en la misma orilla que ustedes. Yo no tengo nada que ver con ellos. Y ahí volteó hacia los que estamos ahí y me miró con cara de perro mojado. Y claro, fue terrible ver el espíritu de este hombre. Yo tengo información, ganaremos, que todavía nos preparan mayores golpes. Pero hay temor, están asustados. Quiero terminar mi tarea como presidente dejando un país no solo pacificado y en orden, sino con trabajo para todos los peruanos. He decidido inscribir mi candidatura para la presidencia de la república para el periodo 2000-2005. Es el logo que nos identifica. Presidente Juguimori, he venido hasta aquí para reconocer lo que hizo por nuestro país en su primer gobierno. Combatió el terrorismo y la inflación y yo le aplaudí. Pero ya es hora que usted descanse. No se preocupe. Sus obras buenas serán continuadas. Pero mejoraré aquellos aspectos que usted ha descuidado como trabajo y libertad. Hágale caso al país. Usted no quisiera que otro gobierno suyo termine por cerrarnos las puertas del mundo. Gracias, presidente. Nos vemos en el cambio de mando. Con Toledo nos vamos arriba. Si queremos de alguna manera explicar este fenómeno llamado el fenómeno Toledo, creo que tiene que ver en el principio de nuestra campaña con el tema de identidad nacional. Este era mi cuarto, hermano. Aquí es donde estudiaba, y yo se me paso con un mechero. Yo comencé primero como carretillero a los siete años llevando los migrantes que venían a la estación del tren y no tenían a dónde quedarse, preparándose para invadir algún por mar o un barrio. Después entré al mundo más generalizado de lustrar zapatos, vender lotería. Yo venía aquí con mi hermano a lustrar, a buscar clientes en el Hotel Chimú, porque aquí venían los gringos. Para lustrarle los zapatos a los gringos, como dicen. Sí, porque ellos, primero le podíamos cobrar un poquito más. Y segundo, nos daban una propina. Han sido las calles polvoyentas que fueron de Chile, de vida de lustrador, de gallita, de vendedor de geólicos, del vendedor de bajales, del vendedor de repasura. Y en este momento le hace recordar, ahí está, el instrumento que él trabajó mucho tiempo, porque Alejandro Toledo salió de las garras crueles de la pobreza. Y ese fue uno de sus trabajos que le hizo estudiar y avanzar. ¡Ahí está! Pero en este momento Toledo le va a lustrar el zapato al niño. ¡Dale una bulla, Alejandro Toledo! ¡Emocionado! ¡Derramando unas lágrimas! ¡Dale una bulla! Alejandro Toledo, emocionado, porque un niño le hizo recordar cómo él se sustentó poco a poco. ¡Tresura para Alejandro Toledo! Soy Alejandro Toledo, un peruano como tú. Quiero ser presidente, voy a ser presidente, porque estoy preparado para gobernar. Yo no te ofrezco regalos, te ofrezco mi vida y mi profesión para que tengas trabajo y educación para tus hijos. Yo me estoy jugando por ti, te pido que te juegues por mí. Apóyame, marca la T de trabajo, la T de triunfo, la T del trabajo, la T del triunfo. El 16 de octubre del año 98 recibió una llamada telefónica del señor presidente del ESAN, Alfredo Novoa Peña, informándole de que el candidato Alejandro Toledo habría sido secuestrado. Y estoy con su esposa en este momento y parece que ha habido retiros excesivos de la farmacia Adesa. Señora Elianca nos estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque antes de formular la denuncia con nosotros, ella había ido a la farmacia Adesa a hacer un escándalo y a reclamar el dinero. El mayor Salomón Mita, que estaba a cargo directamente de la investigación, se dirige a la farmacia Adesa para entrevistar a las personas, porque los primeros retiros de dinero no fueron en efectivo, sino fueron compras que hacían las personas féminas que estaban con el señor Toledo, que eran cinco. Primero a las ocho y cuarenta y cinco fueron dos, compraron lencería fina, carteras, zapatos, perfumería. En la entrevista que se le hace a los empleados, siempre nosotros tenemos que ver el fondo del asunto que era el secuestro. Por eso que le preguntamos, ¿usted al momento de ir a dejar al hotel los vouchers para que firme el señor Toledo, vio, observó que el señor Toledo estaba bajo presión, amenazado? No señor, estaba desnudo, con cinco mujeres ahí, consumiendo licor. Porque él había estado primero, estuvo en el Melody, cuando fuimos al Médici, se había ido al Queens, después regresó al Melody y una tercera vez regresó al Queens. O sea, iba y venía. ¿Pin-pong? ¿Para qué? Para despistar. ¿Pin-pong? Sería. Efectivamente, así era, porque supondría que estaba siendo buscado. Entonces, cuando ubicamos el vehículo, vimos que salía el señor Toledo con dos personas más. Entonces, nos acercamos y le preguntamos que, señor Toledo, buenas noches, hay una denuncia que usted ha sido secuestrado, queríamos poner. No, me dijo. Es una situación personal, nos hemos excedido a una reunión personal, no hay nada, pero hay una denuncia de su esposa. Yo voy a coordinar con mi esposa y no se preocupe. Entonces, inmediatamente llamé al mayor Mita, que se encontraba a inmediaciones de su domicilio, para que lo abordara ya con mayor seriedad y lo interroge lo que había pasado. Entonces, él me dijo, pues sí, mayor, he sido secuestrado, he sido privado, en mi libertad he salido temprano de mi casa y a los cinco minutos... ¿Cambió de versión? Cambió de versión. Y a los cinco minutos, no sé, me vinieron unos señores, un carro negro, me subieron y me taparon los ojos. Ah, yo le decía, ¿y qué más, doctor? Le digo. Y en ese momento la señora Elian se retira de la sala, se va a los interiores de la casa, ¿no? Entonces yo le digo, doctor Toledo, mire, aquí venimos para nosotros investigar un presunto secuestro de usted, ¿no? Pero acá nos están mintiendo, le digo yo. Usted no ha sido privado de su libertad, usted ha estado con cinco féminas en el Queen, en Melbourne, y los retiros que han hecho de la farmacia de esa han sido por encargo de usted. Usted firmaba los vouchers en los hoteles. Sí o no, le digo. Y me dice, o si no, a la hora que viene su esposa, yo le digo todo. Me dice, no, mayor, me dice, por favor, no me hagas ese daño. Pero él comete un error. Después del secuestro, se interna en una clínica local. Para hacer creer a su esposa puede que había sido realmente vítima de un secuestro y que estaba mal. Y ahí le hacen unos exámenes de sangre toxicológico. Y sale fenobarbital, ¿no? Y sale que está bien consumido. Y cocaína. Continúa una campaña fuerte, dura, de desacreditación de nuestra candidatura. Entiendo que van a sacar un vídeo que han hecho con efectos especiales. Parecerían ser cine de ciencia ficción. Vienen en ese vídeo que hacen escenas creadas, montadas, para tratar de romper la unidad con mi esposa. En donde proyectan imágenes que han captado, no sé de dónde, que me ponen en una posición avergonzante. Que verdaderamente no es digno de ninguna campaña. El tema de las prostitutas, montadas, escenas psicodélicas. Mientras estamos tratando todavía de hablar con los mediadores para que estas reglas del juego se vean. No únicamente en términos de la Ombra, en términos de acceso a los medios de comunicación de la señora Berta. La necesidad de un código de ética política. Mientras eso está en conversación recién, parecería ser que se vienen con todo. Al darse cuenta de que no tenían de qué acusarlo políticamente, empezaron a crear todo ese personaje. El personaje que empezaron a crear de mi esposo, candidato, es un cholo que habla mal, que es drogadicto, que se mete con prostitutas, que engaña a su mujer y que tiene hijos ajenos. Madres, ejemplo de coraje. Que luchan contra todo, contra el mundo, para conseguir este derecho. Papá, si lo veo, quiero que me reconozco. El caso de Lucrecerosco, ¿llegó a tu programa? ¿Puesto por Vladimiro Montesinos? Te juro por la vida de mis hijas que no tenía absolutamente nada que ver el señor Montesinos con el caso de Sarai Toledo. Y hice un programa que se llamó Padres que no reconocen a sus hijos. Ella entró sorpresivamente y toda la gente en el canal se quedó así porque ella sale y dice yo tengo una hija no reconocida como Alejandro Toledo, porque además yo revisé el expediente, había un expediente donde el señor Toledo... Claro, el caso ya estaba judicializado. Claro, ya estaba judicializado porque yo inventé una hija, el Cholo Sagrado, como decía la señora Carp, ¿no? Laura Bozzo apareció presentando en su programa a una mujer que dijo que la hija de 12 años que tiene es hija de Alejandro Toledo. ¿Qué le hagan? Bueno, yo no lo vi, nunca vi los programas de Laura Bozzo. Hay un boicot completo de dos canales de televisión que no veo para nada. Llamo al público a que hay el mismo boicot porque se lo merece. Un niño puede venir al mundo de ascendencia adorada, se dijo el industrial, militar o magnate, vástago de maestro, con Dios y con Oclasta. Tal vez era su padre un delincuente, sometido a las noches de reja, pero él, él es carne del hombre y es un ser, es un niño. Creo que la población ya entendió que los trucos del gobierno ya lo saben, se ha metido con todo, se ha metido con mi credibilidad profesional, se ha metido con mi hija, se ha metido con mi esposa, se ha metido con todo. Cómicos como Carlos Álvarez y Tulio Loza, antes de las filas de la oposición, ridiculizaban desde sus espacios a los rivales de Fujimori. Bueno, el paso de mi carrera en los 17 años, sí, yo creo que, considero que fue un error, ¿no? Un error. Y lo digo con toda hombría y con toda, con los pantalones bien puestos, porque no soy de las personas que vienen y se sientan y tratan de justificar por qué lo hicieron. ¿Qué es la tendencia de la mayoría en estos tiempos? O que sí, recibir presiones o los detalles, quizá las hubieron, pero yo prefiero dar la calle y decirme que equivoqué. El 7 de abril, cuando cerró su campaña Alberto Fujimori, todos los canales en cadena transmitieron el acto durante más de dos horas, saturando al país con una tonada que pasará a la historia. Para volver a saludar a la muchedumbre que se ha congregado en este meeting de cierre de campaña. Esta es una transmisión en directo que en forma ininterrumpida les estamos llevando de esta última actividad de Perú 2000 y de esta campaña electoral. ¡Presidente! ¡Presidente! Eric, no sé si Pablo nos está escuchando, ¿tienes alguna otra inquietud? Sí, Álvaro, tan solo felicitarte a ti y a Eric por esta transmisión. Nosotros vamos a dar por concluida nuestra transmisión especial desde el Sanjón. La decisión popular se va a dar precisamente en esas elecciones, independientemente de la crítica y de las observaciones. La de Panamericana Televisión, elecciones 2000, sí habrá segunda vuelta. Reiteramos, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori pasan a la segunda vuelta según la muestra que da Datum Internacional a través de Panamericana Televisión. Y seguimos con las cifras de Datum, Perú al 100%, boca de urna. Alejandro Toledo, 48,5%. Alberto Fujimori Fujimori Fujimori, 42,7%. ¡Gonero de noche! ¡Josierro! 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 ¡Josierro presidente! ¡Josierro presidente! ¡Josierro presidente! para imponer la voluntad del gobierno en primera vuelta. El país ha dado su respuesta y ha expresado su voluntad de cambio. Alejandro Toledo es el triunfador en la primera vuelta y me alegro que así haya ocurrido. Creo que es bueno para el país que se haya producido esta alternativa. Vamos a ir a una segunda vuelta y yo espero que esta opción de cambio quede consolidada de modo tal que los peruanos debemos sentirnos en ese sentido satisfechos de haber impuesto nuestra voluntad a pesar de mecanismos claramente creados para procurar imponerse a como fuera en primera vuelta. Solo ese día las organizaciones de observación electoral recogieron cientos de denuncias a lo largo del país sobre diversas irregularidades. Se detectaron policías que votaban. También numerosas personas que antes de sufragar llevaban consigo cédulas ya marcadas en el casillero de Perú 2000. Se encontraron asimismo cédulas extras en varias mesas al tiempo que autoridades locales de varios distritos daban indicaciones para que la población vote por Perú 2000. Sino que ya son resultados del conteo de los votos. Resultado que tiene una gran extensión. Votación presidencial Lima a los 85%. Alberto Fujimori 50,5%. Alejandro Toledo 38,9%. Aún por razones marcialéricas no quieren oficialmente murciar el fraude. ¡A la foto del fraude ya está consumado! A las 6 de la tarde, después la pantalla va negra, ustedes se acuerdan. La pantalla se vuelve negra completamente, todas las pantallas de los medios de comunicación. Y después empieza a venir Mickey Mouse, Donald Duck y todos los dibujos animados de Disney. 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Y ya llega Fujimori es de 41, ya llega a 49, 49 y pico. Dependiendo, si no movilizo y llamo a la gente, si los jóvenes con esa pureza de su coraje. La Asociación Peruana de Radiodifusión presenta el debate presidencial rumbo a la segunda vuelta entre el ingeniero Alberto Fujimori y el doctor Alejandro Toledo. El ingeniero Fujimori, el pueblo lo está esperando. No demore. Con el respaldo generoso de estos personajes demócratas, no aceptaremos los resultados de la OMP si esto no incluye una segunda vuelta y si en esa segunda vuelta no hay cambios sustantivos en las reglas del juego de una segunda vuelta. Quiero pedir públicamente al candidato Fujimori que tengamos una reunión para con la altura y con la visión de los intereses del Perú podamos encontrar alguna solución para evitar que se produzca un desborde popular que se respira. Esos señores policías deben actuar para que no arrojen piedras los revoltosos. ¡General! ¡Desalojean los revoltosos! ¡Policías! Paseo de la República. Invito a todos los peruanos, aquellos que han llegado a Lima, aquellos que están en Lima, de los diferentes conos de Lima, los invito personalmente. El anhelo profundo por impedir pacíficamente la inauguración de un gobierno sin legitimidad los llevó a emprender viajes desde Tacna, Cusco, Huancabelica, Junín, Jucalpa, Iquitos, Cajamarca y Piura. Se les irían sumando más ciudadanos conforme se aproximaran a la capital. Voluntarios decididos a venir desde la lejana Iquitos. Ellos iniciarían una travesía hacia Lima, pese a que el gobierno trataría de interferir su paso. Esta marcha de los cuatro suyos se inicia esta noche. El camino a rescate pronto de un nuevo amanecer democrático. Acababa de inaugurar su tercer periodo como presidente. El jurado nacional de elecciones y la OMP habían jugado a su favor. Alejandro Toledo llega a la primera cuadra del Paseo de la República. La concentración fue programada para las 8 de la mañana. Inmediatamente, acompañado por cerca de 100 personas, inicia su marcha por el Girón Lampa y la Avenida Nicolás de Piérola, hasta llegar al Parque Universitario. Se inicia el incendio en el ex Ministerio de Educación, ahora local de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los manifestantes intentan conversar con los policías para que les autoricen llegar a la Plaza Mayor y al Congreso. Sin embargo, a los pocos minutos surgen otra vez los problemas. Un promedio de 30 jóvenes ingresan por el Girón de la Unión a la Plaza Mayor con palos en mano y botellas con líquidos inflamables. Momentos después, llega el punto de quiebre. Se inicia el voraz incendio del Banco de la Nación. En el interior del Palacio de Gobierno se encontraban los presidentes de Bolivia y Ecuador y los ministros de Estado. Mientras tanto, se incrementaban las llamas en el Banco de la Nación y el Jurado Nacional de Elecciones. Y no podemos concurrir a este tipo de emergencias provocadas por la turba mientras que las autoridades competentes no nos prestan las garantías necesarias. Son rescatados seis vigilantes del Banco de la Nación utilizando una cortina por una pared que da al Girón Lampa. La policía decide reaccionar por el lado derecho de Palacio de Gobierno. Rescatan los cuerpos de cuatro de los seis vigilantes víctimas del incendio del Banco de la Nación. Los otros dos restos fueron encontrados entre los escombros los días subsiguientes. Puedo decirle ahora que hemos recibido información de que el servicio de inteligencia ha penetrado 100 agentes entre los que marchaban que han provocado actos de violencia. Fujimori y Montesinos cantaron victoria y culparon de las muertes a los manifestantes. Luego se descubriría que detrás de los asesinatos estaban los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional. Aprovechan la buena fe de los movimientos y la voluntad de la gente que votó bajo cierta propuesta política y que venden su conciencia y su convicción por un plato de lentejas. Usted está diciendo, por ejemplo, que Alberto Curi ha vendido o venderá su voto de mañana por un plato de lentejas. Bueno, 160 mil dólares no creo que es un plato de lentejas, pero de todas maneras yo no lo haría. Yo en realidad lo invito a él a que pruebe esa falsedad y eso demuestra una vez más que su boca y la ligereza de lo que habla lo está llevando a donde está en estos momentos. Yo creo que es importante que las personas seamos responsables y hacer una confirmación de esa magnitud es muy grave. A mí me deja la posibilidad de denunciarlo penalmente por difamación. Un juez provisional abrió instrucción contra Toledo porque no pudo mostrar las pruebas de lo que en los corrillos parlamentarios era un secreto a voces. Pero cuando nadie se lo esperaba, apareció Fernando Oliveira y su video. ¿Reconoce usted que ha vendido su cargo de parlamentario por un fajo de dólares o no reconoce nada? Mire, esa es una argucia, una falacia más de una oposición que realmente no tiene otros argumentos que seguir malinterpretando y seguir tirando barro con ventilador a quienes trabajamos verdaderamente con la población más necesitada. Creo que el presidente Fujimori debe renunciar pensando en el Perú. Ha perdido gobernabilidad, no controla y él es la fuente de inestabilidad política. En consecuencia, creo que si él da un paso al costado y permite la constitución de un gobierno transitorio que permita garantizar el proceso democratizador y una elección limpia para producir un gobierno, quien quiera que sea, que tenga legitimidad para engendrar estabilidad, haría un gran favor. La cobardía del dictador fue en aumento. Disfrazó su participación a una cumbre internacional en Brunei para nunca retornar al Perú. Alberto Fujimori envió por factu renuncia a la presidencia de la República desde Japón. Semanas después, el congresista Valentín Paniagua es nombrado presidente de la República al haberse declarado la vacancia del cargo por abandono. Hermanas y hermanos, juntos hemos logrado recuperar la democracia y la libertad. Tenemos razones para estar satisfechos y optimistas, pero cuidado. Debemos ser celosos guardianes de lo que hemos logrado para que nunca más se vuelva a repetir lo que hemos vivido. Durante mucho tiempo, el pueblo peruano ha vivido carencias, sufrimientos, humillación y vergüenza. Somos una nación herida y fragmentada. Debemos ser cuidadosos con nosotros mismos y con nuestro querido Perú. Por eso, los invito a que nos unamos para realizar un gran cambio. Emprendamos la maravillosa y esforzada tarea de reconstruir la familia peruana con visión de futuro. Tenemos que hacer del Perú una gran casa en donde todos podamos entrar. Estoy seguro que juntos tenemos el coraje y la fuerza para construirla. Juntos podremos crear un futuro mejor y juntos generaremos más trabajo para los peruanos. Toledo, más trabajo. Mi familia, todos vamos a votar por Toledo. El único líder que tenemos. Nos ofrece trabajo, ¿no? Identifica a los peruanos. Le envidia, la cólera que lo tiene porque tiene hartos puntajes Toledo. Lo veo con posibilidades para gobernar. Que tiene buenas ideas. Porque ofrece más trabajo. Tiene el programa de gobierno. Es mi paisano y lo quiero mucho. Segundo grito de libertad que tiene el Perú. Gracias a esa umbría que tiene a ese cholo de pantalones de oro. Que es un gran profesional. Mal reconocido a nivel internacional. Toledo, por supuesto. Se siente capaz de cambiar el Perú. Lo que se propone él está ahí. Tengo bastante confianza en él. Para que nos saque adelante al Perú. Por eso acá le decimos al Pachacute. Que va a ser un presidente bueno para quien puede trabajar. Va a haber más trabajo. A pesar de las calumnias de todo lo que le han dicho, él se perfila. No es corrupto. Toledo tiene que ser. Impatia lo que le están haciendo. La vez pasada fue lo mismo. Tiene buenas propuestas para gobernar el Perú. Es el mejor, güey. Es el único. Me da seguridad. Sin buen currículum. Me da limpio. Que son cholos simpáticos. Vota con seguridad. Marca la T de Perú posible. Me he secuestrado en los tiempos de Montesinos. ¿Es verdad que te secuestraron y te llegaron a la fuerza? Eso sí. Eso sí. Y está en la policía y está en las clínicas. Se le cambió un video de Alejandro Toledo con una prostituta. Haciendo una serie de acrobacias y de hazaña sexual. Con síncrono. Fue a las 7 de la mañana, yendo de mi casa a una reunión en el Puente Quiñones. Tres camionetas polarizadas sin placa. Lo que recuerdo es las metralletas y un pañuelete. ¿Qué clase droga o somnífero te introdujeron? No sé, pero lo que sí es cierto es que perdí el conocimiento. Y después de 6 horas fui devuelto al conocimiento. Es decir, que tú no sabes si te llevaron con prostituta. No, no, no sé. Por eso te digo, de lo que yo puedo recordar, puedo decir que no. Se encontraba en el Hotel Melody, libando licor en compañía de tres féminas, sin rompa íntima. Con estos documentos se prueba que el señor sí realizó operaciones y no estaba secuestrado. De los dos traccaccionistas de locales. O. J. Príncipe Ayala. Y Héctor Ramos y Susí. Ambos los buscamos en su homicidio, pero no quisieron declarar ante cámara. Sin embargo, ambos confirmaron la autenticidad de los documentos. Reconocieron su firma y lo que había enmarrado ante la policía. Las chicas que acompañaban al señor Alejandro Toledo trabajan en un club nocturno del nombre Dues Tarte. Y se te trago con el bañaje. Las conozco por su sobrenombre. Nathalie, Isamar, Cielo, Carla y Raquel. Yo volví a ver cuando solicitó el efectivo de 1,570 nuevos soles. Yo le llevé a la cantidad. Cuando Ucelín seguía desnudo, estaba sentado, recibió el dinero, firmó los documentos y comenzó a repartir el dinero a las chicas. Un promedio de 300 soles por chica. Luego me retiré y ya no lo volví a ver. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. Escúchenlo bien. Mi cholo es sano y sagrado, ha dicho Elian aludiendo a su marido, Alejandro. Yo he hablado con todas las chicas del Emanuel y del Two Star, que son dos clubes nocturnos en la calle Rivera Navarrete, en San Isidro. Chicas de alquiler, digamos, prostitutas de lujo. Algunas, francamente, subidas de peso. Y ellas no están de acuerdo con Elian. Dicen que puede ser sagrado, pero que es tan sano, lo ponen en duda. Yo amo a los niños. Yo solo tengo una hija. Y dije que se había cometido en el favor de la campaña un abuso extraordinario de someter a una criatura a jugar en medio de la campaña desde Vladimir Montesinos con Laura Bozzo hasta Jaime Vili. Lo que hacían con nosotros no tenía límites. Desde desfigurar nuestra propia credibilidad, desde inventarnos hijas. ¿Esa hija es tu hija, Alejandro? No. ¿Tú lo puedes probar? Absolutamente. ¿Estás completamente segura, como está Alejandro, porque lo dijo aquí, de que esa es una patraña, de que no es su hija? ¿No crees que él debería voluntariamente hacerse la prueba de ADN? Sí, pero él lo ha dicho. Él te lo ha dicho acá y lo ha dicho en forma repetida. ¿Y por qué no lo hace antes de la dirección? ¿No crees que debería hacerlo? Yo no sé si eso es una gran prioridad. Si hay que hacer un referéndum en la calle para ver dentro del horario cargado. Yo estoy seguro que Alejandro no tiene ningún problema con eso. ¿Por qué estás tan segura de que es una hija falsa si estuvieron ocho años separados? Él pudo haber tenido una aventurilla, ¿no? Pero esta niña tiene 13 años ahora. O sea, tendría que haber sido cuando estaban casados la primera vez. Y yo creo que la única que escuchó realmente esta entrevista, y esto es para mostrarte el grado, donde estaba Chantal en esta época, fue Chantal. Y Chantal llamó después del show. Y llamó y dijo, se fundió. Porque ya da una fecha que estamos todos juntos. Yo creo que la mujer está dentro del ensayo y del libreto que le daban. Saray, ¿por qué me escribiste y por qué querías tú venir al programa? ¿Qué es lo que motivó que tú quisieras hablar conmigo? Bueno, en principio gracias. Hoy de la entrevista que realizó la señora Biancar, que en principio el papel no existía, no era mi insistencia. Me indignó mucho a usarlo. Ayer la hay con un descaro a hablar mal de mí. Y quise venir acá para probarle que en verdad sí existo. Y incluso aprovecho ahora para decirle, seguro, ¿verdad? Estoy presente vivo. ¿Lo debería regar un juez o que él debería hacerlo voluntariamente? Mira, por venidado, en vivo, debería hacérselo. No necesitan una autónoma. ¿Cómo te trató él cuando se encontraron en el laboratorio del Hospital Revaliati, donde, por orden de la jueza, tenían que sacarle sangre a ustedes? Bueno, estábamos frente a gente, así como era. Y a mí me estaban sacando sangre. A él no me habían sacado un pelo al frente. Pero yo tenía curiosidad porque tenía 7 años y me miraba. Pero él agarró un miro, cruzó su pierna y me volteó y me miraba. ¿No te miró? No, no. ¿No te habló? ¿No te sudó? ¿No te dijo hola? No, no, yo trataba de acercarme al pelo. ¿Tú trataste de hablar? Sí, yo me miraba mientras que me sacaban sangre, pero el único que se volteó y se tapó la cara con el pelo. Que tenga esa medida la demanda de alimentos que entabló Lucrecia Orozco, madre de Sarai, ha sido archivada. En las agregaciones de la Corte Superior de Justicia de esa ciudad, un grupo de manifestantes apoyó a la niña. Mi mamá y yo no vamos a seguir en este juego. No vamos a dejarnos vencer por gente que se vende. No, no, no vamos a permitir nada más de justicia. No puede ser. ¡Justicia, Saraví! Bueno, es como que ha pedido. Esa gente no tiene valores morales y éticos. Por un plato de lentejas saben que por 12 años mi mamá ha defendido una causa justa. Y sin embargo, no han hecho nada. Nada, ya basta. Ya basta de justicia. Por eso es que nuestro país no prospera. Porque está yendo a gente corrupta que sigue por terre. Los sueños de todos ustedes. Es un caso cerrado que hace ya, tiene seis años, ha sido sentenciado por la Corte Suprema. Yo no estaría aquí ayudando a mi esposo de esta manera si es que yo tendría alguna más mínima duda de que los chismes que están contando son correctos. ¿Qué le dirías a tu papá? ¿Qué mensaje le darías en este momento? Bueno, yo creo que como todo ser humano comete errores, pero yo no tengo la culpa de eso. Yo no tengo la culpa de eso. Yo no tengo que esforzarme por estudiar y alcanzar mis venas. Yo no tengo nada que ver. En el Perú, ser presidente siempre ha sido contarle cuentos a la gente. Hacerse el bacán, el superman, el muy decente. Para terminar siempre igual. Más allá nosotros vamos a cambiar de país, pero no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar y no vamos a parar hasta cambiar el Perú de verdad. El cambio es dejar de coinear. El cambio es eliminar la obra peruana. El cambio es no ser hipócrita. No hacer rusos locos. Cambiar de verdad. Mándate por el cambio. Toledo. Más trabajo. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir a las madres del Perú que yo me debo a ellas. Yo no tengo mi madre, que la perdí. En 1970, el terremoto de Ancash. Ese día Toledo olvidó que años atrás en su autobiografía las cartas sobre la mesa hablaba de su madre como una sobreviviente más del mismo terremoto del 70. De pronto, era la gran noticia del día. En el Perú se había producido un gran terremoto. El epicentro estaba en el departamento de Ancash. Al fin, al quinto día me avisaron de Washington que mi familia estaba bien. Que mi madre, mi padre y mis hermanos estaban vivos. Por referencias de otros familiares de Toledo, sabemos que doña Margarita Manrique no falleció en el sismo del 31 de mayo del 70, sino por problemas de salud en 1975 a los 54 años. Y permítame terminar. Es decir, cinco años después. Y el propio Alejandro en su autobiografía, las cartas sobre la mesa publicada en el 95, cuenta, dos puntos comillas. Imaginaba lo peor. Al fin, al quinto día me avisaron de Washington que mi familia estaba bien. Que mi madre, mi padre y mis hermanos estaban vivos. Pero que un tío había sido sopultado por una pared. Luego sí se refiere a la dolorosa muerte de su madre. Recuerdo la voz de mi padre en el teléfono. En ese momento solo tenía una cosa en mente. Verla por última vez. Les pedí que demoren el entierro. Llegué a Lima al atardecer de un día de octubre. ¿Cuál es la verdad, Alejandro? Primero la verdad y después una reflexión. Sí, ¿cómo no? Yo lamento mucho. Lamento mucho que el periodismo también entre en crisis. Primero, tocar un tema sensitivo como es la muerte. Absolutamente personal, me parece. Pero segundo, lo factual. Digo en este programa lo que dije en la televisión. Mi madre murió en el año de 1970, el año del terremoto. Y murió exactamente en el mes de octubre de 1970. Bueno, acá dice... ¿Esta revista? Claro, llegué a Lima al atardecer de un día de octubre. Bueno, y está escrito en un libro que he puesto que se llama Carta sobre la Mesa. Es un libro que yo he escrito. Teniendo eso, la revista dice que murió en 1975. Eso no es periodismo serio. Por lo factual. Puede tener su opinión y discrepar. No entiendo. Quiero que el público sepa. Yo no le miento a mi pueblo. Tenemos el flash a nivel nacional. La primera proyección. Alejandro Toledo, 41,3%. Alan García, 24,7%. Lourdes Flores de Unidad Nacional, 22,5%. Y Fernando Oliveira, 9%. ¡Alejandro Toledo! ¡Don Alejandro Toledo! ¡Alejandro Toledo! ¡Aparte! ¡Presente! Les quiero agradecer por lo que han hecho, por lo que hacen, por la democracia, por la libertad. Oye, Alan, veo que tu celular es un team. Espero, pues, que no lo uses para recibir mensajes de texto con Floro para el debate. ¿Qué te pasa, Cholo? Si yo tengo a mi propio Floro. Además, tú también tienes un team. La mayoría de ustedes no quieren un presidente que solo hable bonito. Recuerdo que entre 1985 y 1990 usted dejó más de un millón de desempleados en la calle. No logro entender por qué ahora decimos que es el trabajo, el tema central, cuando el desempleo era el común denominador en su gobierno. Se trabajó en mi gobierno como director de un banco durante los cinco años de mi gobierno, bajo la supervisión de César Vázquez Bazán. Y aquí está en una foto, el famoso ministro César Vázquez Bazán. No decir la verdad es grave, señor García Pérez, y usted lo sabe porque no ha dicho la verdad. Señor García Pérez, no hablemos del pasado porque hay ropa tendida. Usted tiene juicios pendientes. Y su gobierno violaron los derechos humanos, se robaron dinero y aún no se ha respondido a la justicia. A mí, señor Toledo, nadie me ha registrado como consumidor de cocaína. Un consumidor de cocaína no puede ser gobernante de un país. Yo los invito a darse la mano para sellar este buen augurio. No, señor García Pérez, usted en su gobierno no dio trabajo ni lo dará ahora. En los cinco años en que usted ya fue presidente, un millón de peruanos perdimos nuestros empleos. Y los que fuimos subempleados llegamos a ser el 43%. Usted a los peruanos nos dio hiperinflación y no trabajo. Usted a los peruanos nos dio escasez y no trabajo. Usted a los peruanos nos dio violaciones a los derechos humanos y corrupción, pero no nos dio trabajo. Usted habla bonito, pero gobierna muy mal. Vota por el cambio. Toledo, más trabajo. Rápidamente para dar las últimas cifras al 73,58% de acuerdo a la OMP. 51,83% a Toledo, 48,17% a García. Hoy día me da el privilegio de llegar como presidente electo del Perú. He querido visitar la primera ciudad, mi tierra, desde este pueblo humilde, pero digno, desde este pueblo abandonado, pero orgulloso, desde este pueblo no moderno, pero enraizado en nuestra historia. Desde aquí, quiero alzar mi grito al Perú y al mundo, para decirle, hoy es el inicio del cambio. Hoy es el inicio del Perú profundo que mira a su corazón y hacia el mundo. Ciudadano Alejandro Toledo, en nombre del Congreso, os impongo la banda presidencial. Hoy, hoy se inicia un nuevo amanecer democrático irreversible. Hace solamente un año, era casi imposible imaginar los acontecimientos acelerados que nos llevaron a conquistar la democracia, levantar el manto de la corrupción y de la mentira e iniciar el camino de una transición democrática responsable, constructiva y con esperanza. Una transición democrática presidida por un ejemplar hombre de enorme credibilidad. Un hombre que le ha dado prestigio al Perú en estos últimos ocho meses. Vengo a decir, señor presidente, que tengo la firme determinación de no defraudar a mi pueblo. Los invito a que juntos logremos el cambio. Amigas y amigos, los invito a que juntos hagamos realidad nuestro sueño. El Perú nos espera. Muchísimas gracias a ustedes. En el ombligo del mundo se desarrolló una cultura milenaria grande, de la cual me siento profundamente orgulloso. Para mí es un privilegio el tener esta investidura. Lo haré con firmeza, con decisión, con humildad. Y cumpliré mi promesa de poner mi vida en la línea del frente, esta vez ya no para tumbar a la dictadura, sino para tumbar a la pobreza extrema, de esa de la cual yo provengo. Música Piedra tirada en el camino, esto seré. Piedra tirada en el camino, es así. Piedra tirada en el camino, ya no seré. Piedra tirada en el camino, ya no seré. Este diálogo que esta noche se inicia, tendrá un éxito que las generaciones futuras no los agradecerán. Es el Acuerdo Nacional, compromiso inédito suscrito por los partidos políticos, las organizaciones sociales y el propio gobierno. Un verdadero foro de concertación democrática, una mesa de diálogo amplia y permanente. El 5 de marzo del 2002, por primera vez en nuestra historia republicana, los partidos políticos y el gobierno se sentaron alrededor de una mesa, dejando de lado sus diferencias para moldear el futuro del país. Nos hemos reunido para suscribir un documento que es una apuesta de futuro compartido, una apuesta de un destino distinto para el Perú. Yo estuve, participé en uno de los más grandes mítines en Arequipa. Y en Arequipa el expresidente Toledo en un gran mítin ofreció no privatizar EGASA y EGESUR. Este es el acta de compromiso mediante el cual el presidente Toledo se comprometió a no privatizar las eléctricas. Fíjense acá. Punto 4. El presidente Toledo se compromete a impulsar el proceso de regionalización. Y el patrimonio regional en particular, la intangibilidad de Serapar, Seal y EGESUR como empresas de prioridad y administración pública. Y aquí está la firma. En plena segunda vuelta se hizo esto, en plena segunda vuelta, el 16 de mayo del 2001, cuando todo era felicidad, firmaban en un solo papel todavía, Alejandro Toledo Manrique y Luis Saraya. Terminó la campaña electoral, salió elegido presidente Alejandro Toledo, y qué cosa es lo que hizo lo primero, contra mi voluntad y opinión en el gabinete, pretender privatizar EGASA y EGESUR. Pero hubieron dos personajes, un ministro, que le dijo, usted no se preocupe, privatice nomás, yo tomo Arequipa. Entonces Alejandro dijo, va, privatizamos. ¿Cuál fue la consecuencia? Se levantó Arequipa. En un primer momento el gobierno responde solamente con represión. La policía nos ha golpeado, ha habido enfrentamientos, ha habido niños, ¿no?, ahogados por las bombas lagrimógenas. En esa represión policial cayó primero el 14 de junio del 2002, Edgar Pinto Quintanilla, cerca a la iglesia de la compañía. Luego el 17 de junio, Fernando Talavera, frente al portal de Flores. Tomas lacrimógenas disparadas por la policía nacional al cuerpo. Nosotros veíamos como Toledo seguía las negociaciones muy nervioso, llamando cada 5 o 10 minutos, porque Arequipa estaba levantado. Y no solamente Arequipa, sino que todos los pueblos de la región sur ya empezaban a apoyar, a identificar. El gobierno tuvo que ceder, retroceder, y como decimos nosotros, criollamente nos pusimos de rodillas a ese gabinete. Debo deducir que el ministro que dijo tomo Arequipa era el ministro del interior, porque no hay otro que pueda decir yo tomo Arequipa. Efectivamente, fue el ministro del interior en ese momento vigente. Están las actas del Consejo del Ministerio. Claro, que era Fernando Rospigliosi. Usted lo ha dicho. Pero es que era el ministro en esa época del interior. Esas son cosas que no se saben, que la gente no sabe. Iniciar este acto simbólico de lavado de pañales, que simboliza el desagrado por todos los niños peruanos, que como Saray y sus padres, durante muchos años han luchado contra la injusticia del Poder Judicial. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Saray. Mis adversarios creerán que han logrado una victoria. Esta noche les digo que están equivocados. Yo soy el ganador. He ganado una hija inteligencia y hermosa. Decidí reconocer, voy a ir libremente, la paternidad de Saray. A partir de ahora, voy a velar por su futuro. Que Dios bendiga este mes morado. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Saray. La noche del 20 de marzo, Augusto cruzaba el centro comercial en Patines con destino a su casa, cuando vio que un carro humeaba. Se preocupó. El dueño no estaba y podía generarse un incendio en el lugar. Así que el chico de los patines llevó la solidaridad sobre ruedas. Augusto ha patinado hacia el casino para preguntar si allí habían extintores. Uno de los encargados de la seguridad lo acompañó a este lugar. Entonces, a Augusto se le ocurrió que tal vez su amigo el avacarros, Zenón, un huancavelicano que tenía tres meses trabajando en Lima para poderse pagar su universidad, podía conocer al propietario del vehículo. Lo trajo también sin saberlo hasta el escenario de su muerte. El chico de los patines, los muchachos del casino y el limpiacarros rodeaban el fatídico coche, cuando de pronto explotó. Que acabó con la vida de nueve personas y dejó decenas de heridos. Esto sin duda está en relación con la venida del presidente Bush, es obvio, porque el coche ha estallado cerca de la embajada norteamericana. Yo he visitado a todos ellos, a los familiares de los fallecidos y a los heridos. Acabamos de perder uno más. Estas vidas no serán en vano. Yo voy a ir al fondo, que quede claro. Afortunadamente tenemos ya algunas pistas. El narcotráfico y el narcotráfico en mi gobierno no pasarán. Cueste lo que cueste. Tiempo después, el propio presidente Toledo ofreció una conferencia de prensa, anunciando algunas capturas que tendrían que ver con este atentado atribuido a Sendero Luminoso. Pero a los familiares de las víctimas, nunca se les dio una explicación de lo que realmente pasó. Señor Toledo, usted es un mentiroso. Perdón, pero es un mentiroso. ¿Quién pagó el entierro de tu hermano? Nosotros, señorita. Se acercó y ofreció, inclusive a mis hijos mismos, que él iba a ser como un padre para ellos, que no les iba a faltar nada. ¿Así les dijo? Así les dijo. Pero eso nunca se dio, señorita. Nada de eso. Nada. Nosotros haremos todo lo que está a nuestro alcance para que ningún terrorista, repito, ningún terrorista, que ya fue sentenciado, o terroristas que cometan actos delictivos, ahora, salgan a la calle. Que nosotros podemos hacer cumplir con severidad las leyes, aquellos que sustrayeron la vida de mucha gente inocente, o aquellos peruanos que, defendiendo el orden público, nuestras fuerzas armadas y policiales, las vidas que perdieron, nuestra gente no puede ser en vano. Y no vamos a permitir, dentro del respeto al Estado de Derecho y a la independencia de poderes. El muy prófugo y muy conchudo Alberto Fujimori da consejos desde Tokio, una exclusiva. Los que precipitaron este rebrote, jugando a favor del terrorismo, con beneficios otorgados ahora y durante el gobierno de transición, ya dicen que Fujimori está dirigiendo una campaña psicosocial con el propósito de sobredimensionar los actos terroristas que se vienen produciendo. Estar con los ojos abiertos, saber diferenciar entre sanguinarios terroristas y delincuentes comunes, o pedir que se suspenda las facilidades carcelarias otorgadas a los terroristas presos, no es un psicosocial, es la genuina preocupación por lo que pueda pasar en el país de un expresidente que luchó frontalmente contra el terrorismo para lograr la paz. El Poder Ejecutivo ya recibió el pedido formal de extradición de Alberto Fujimori, procedente de la Corte Suprema de la República y a través de la comisión de extradición activa que hay en el Ministerio de Justicia, en donde hay representantes del sector justicia y de la Cancillería, ha emitido opinión favorable para tramitar la extradición de Alberto Fujimori Fujimori del Japón por los casos de violaciones de derechos humanos de barrios altos y el caso de los estudiantes y un profesor de la Cantuta. Necesitamos tener nuestra embajada para que trabaje coordinadamente con el Poder Judicial y Cancillería aquí para la extradición de Fujimori. Hay 181 países que hoy día han acordado a través de la Interpol Internacional capturar a Fujimori en caso que pise terreno de esos territorios. Yo rehuso pensar que el gobierno japonés quiere hacerse cómplices de la impunidad de Fujimori. Tarde o temprano Fujimori tendrá que pagar por lo que ha hecho. Mi gobierno lucha frontalmente contra la impunidad. Por ello, considera que los prófugos que huyeron del Perú a la caída del régimen corrupto de la década pasada deben responder ante la justicia por la comisión de graves delitos. Aseguramos a estas personas un juicio justo y las plenas garantías del debido proceso en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de las leyes peruanas. Por eso esperamos que nuestras solicitudes de extradición sean atendidas. Los estados democráticos tienen la obligación de evitar la impunidad. Por último, si él insiste en que no hay elementos probatorios y que es una persecución política porque renuncia a su nacionalidad japonesa y que se someta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Japón a efecto de establecer si hay o no suficiente elemento probatorio que amerite la extradición. La gran mayoría de gremios se declararon en huelga. El SUTE, estuvieron los campesinos, el gobierno, al no poder dar una solución viable a las exigencias de los gremios lo que optó es poner mano dura, por no decirlo así, y declaró un estado de emergencia. Incluso al departamento de Puno sin ninguna justificación porque en Puno hasta estos momentos no se había suscitado ningún hecho de violencia. Cuando yo llegué había un promedio de 3.000 personas ya y unos cuantos estudiantes pues habían tomado la universidad. Las bombas lacrimógenas, la gente corriendo desesperada por acá, por allá, los estudiantes que gritaban y de un momento a otro hay un estudiante que me llama y me dice voltea, voltea para acá porque mira, acá hay un estudiante herido. Por ver herido a uno de sus compañeros salió a tirar una piedra, esconderse en el poste y al querer escapar cae al piso con la rodilla reventada. Y lo más indignante es que el presidente Alejandro Toledo sale campantemente como un presidente que ha respetado los derechos humanos, que en su gobierno no se ha tentado contra la vida y eso es totalmente falso. La CBR fue creada por el gobierno del doctor Valentín Paniagua y ratificada y ampliada por el gobierno del doctor Alejandro Toledo. Trabajó entre agosto de 2001 y agosto del 2003, investigando los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno que se vivió en el Perú entre 1980 y 2000. La CBR, haya que el conflicto armado interno que ha investigado, ha dejado secuelas muy profundas. Acentuó los graves desequilibrios nacionales, destruyó el orden democrático, agudizó la pobreza y profundizó la desigualdad, favoreció la descomposición moral y propició una cultura de temor y desconfianza. La forma en que el Estado, las fuerzas políticas y sectores importantes de la opinión pública enfrentaron esos años, mostraron indiferencia, tolerancia hacia las violaciones a los derechos humanos y disposición a trocar democracia a cambio de seguridad. Abrió paso a la autocracia y a la impunidad. La CBR considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de iniciar la lucha armada. Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos y responsable del 54% del total de víctimas fatales reportadas a la CBR. Esta semana el gobierno emitirá una opinión y una propuesta frente al informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Queremos caminar hacia la reconciliación, sí, pero con justicia. Justicia, parte de la reconciliación y la reparación es la justicia. Necesitamos devolverle la fe, la esperanza a los familiares de las víctimas. Las fuerzas armadas y policiales no van a cesar, es decisión de mi gobierno nunca más dejar desamparados a los pobres de Ayacucho, de Apurima, de Huancabelica, de los departamentos más pobres del Perú. En nombre del Estado, pido perdón a quienes han sufrido por los muertos, por los desaparecidos, a los miles de desplazados, a los descapacitados, a los torturados, a los indocumentados, en general a todas las víctimas de la violencia y el terror. Quisiera compartir algunas reflexiones sobre la naturaleza de la violencia. La primera de ellas es pedirle a los peruanos que aceptemos con coraje que hemos vivido un periodo de violencia extrema que afectó a todos, en especial a los más humildes. Enfrentemos esta cruda realidad. Aceptar la realidad de la violencia desatada sobre los más débiles es el paso indispensable para la reconciliación. Este reconocimiento no puede hacerse sin aceptar la realidad lacerante de la exclusión social de millones de compatriotas. El 79% de las víctimas del terrorismo vivían en las zonas rurales. El 75% tenían el quechua y otras lenguas nativas como idioma materno. La exclusión social, la falta de presencia del Estado y el abandono fueron el caldo de cultivo de la ideología demencial y terrorista que se ensañó con los peruanos más pobres y del cual resultó el baño de sangre que duró 20 años. No hay duda alguna. Sendero Luminoso es el principal responsable de la violencia. El país tuvo que defenderse disponiendo la participación de las fuerzas armadas y policiales y aplicando normas constitucionales y legales sobre el estado de emergencia. Claro está, en un conflicto de esta naturaleza algunos miembros de las fuerzas del orden incurrieron en excesos dolorosos. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial dictar justicia sobre esos casos sin amparar ni la impunidad ni el abuso. La Comisión de la Verdad ha cumplido una misión trascendente. Los resultados de su trabajo se apreciarán en el futuro. Sigamos buscando la verdad con justicia, la verdad sin impunidad, la verdad con reconocimiento, la verdad sin abuso, la verdad con la reconciliación. que nunca más la violencia se ensañe contra los peruanos. Buenas noches. Creo que lo más saltante que me viene es lo relacionado, por ejemplo, con la reforma de las fuerzas armadas, que tiene relación con el hecho de que se haya pronunciado solo como excesos las violaciones cometidas por los institutos armados. Y creo que eso fue lo más político del presidente, ¿no? Se fundamentó por qué es exceso no sistemático. O es en base a un tipo de presión política, ¿no? Y creo que eso es malo para las reformas que se tienen que procesar en las instituciones armadas. Él ha aceptado los excesos, los abusos, las violaciones de derechos humanos, pero circunscribiéndolas a cada uno de los actores lo que no ha recogido es la idea de que una violación generalizada y sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, porque eso sería absolutamente injusto, eso sería un exceso, e ignoraría el papel de verdad heroico que cumplieron los policías y los militares en esa época defendiendo al Estado y a la sociedad. Reconocen el pedido de perdón que hiciera el presidente de la República el último viernes. Sin embargo, los familiares de las víctimas de la violencia lamentaron que el jefe del Estado considere que los crímenes de las fuerzas del orden son solamente excesos. No solo cometieron excesos, no solo se excedieron en su función, sino que violaron los derechos de la población civil de una manera cruel, de una manera sistemática e implementada muchas veces como política de Estado. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales han sido sistemáticos. Desde arriba han tenido conocimiento. Exceso puede ser uno, exceso pueden ser dos, tres pueden ser un error, pero cuando se trata de miles de personas que mueren bajo las mismas características, lo que resulta un exceso es utilizar la palabra exceso. La aceptación a la gestión presidencial continúa en descenso. En una encuesta realizada entre el 15 y 16 de agosto sobre un universo de 1.643 personas de ambos sexos en 15 ciudades del país, solo un 12% aprueba el trabajo del presidente Toledo, un 84% lo desaprueba y un 4% no sabe o no contesta. El gobierno, el Congreso y el Poder Judicial registran los más altos índices de desaprobación, mientras que Valentín Paniagua, Alan García y Alberto Fujimori ocupan los tres primeros lugares en la aceptación de los encuestados. Pese a que un 66% piensa que Fujimori es culpable de enriquecimiento ilícito, Torres considera inquietante que su simpatía vaya en aumento. Por otro lado, la mitad de los entrevistados aprueba el trabajo de la Comisión de la Verdad y Sendero Luminoso y el MRTA aparecen como los principales responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos durante los años 80 y 90. El motivo de tan magna celebración, la presentación exitosa de un lote de firmas que casi aseguraban la inscripción de la nueva agrupación política de Alejandro Toledo. Por primera vez, un revelador video que esta semana fue entregado a Cuarto Poder evidencia que el meticuloso trabajo de reunir más de un millón de firmas era monitoreado directamente por el líder de la agrupación País Posible y su conocida hermana Margarita Toledo. Hechos que hasta hoy eran negados. 99.95% han sido aprobados. Es decir, menos de medio por ciento han sido anulados. Menos de medio por ciento. Desde las personas que han transcrito, digitado, rechequeado, y hemos rechequeado tres veces para asegurarnos de que no nos suceda lo que nos sucedió en 1995. Pero francamente, el periodismo que acaba usted de mostrar es un periodismo que lo hace innoble, manipula, no le voy a permitir eso, señor presidente, lamentablemente. Yo le permití a usted. Pero no esos adjetivos, presidente. Bueno, pero permítame decirle, mire, miles de jóvenes, mujeres y hombres, de Perú Posible y no Perú Posible, caminaron las calles para recoger firmas, para inscribir partidos democráticos, y hasta para lograr el referéndum. Pero una media verdad es peor que una mentira. Vamos entonces... Basta ya de manchar las honras y en lugar a las personas. Presidente, vamos a hacer una conversación. Esto no es un monólogo. El tipo de feminismo que usted acaba de hacer es canallesco y no se lo permito. Bueno, ese es su punto de vista. Es usted un cobarde. Eso sí que no me parece propio de un presidente de la República. ¿Qué se ha visto exactamente en el video? Se le ha visto a usted celebrando la recolección de firmas, pero ¿en qué consiste esa manipulación de la cual usted está haciendo referencia? Por favor. Por favor. Dice, por ejemplo, que estábamos celebrando con anticipación la inscripción. Y eso es falso, porque estamos celebrando una de las entregas al Jurado Nacional de Elecciones, una de muchas, porque como podrás entender, esa entrega, la reniec, la reniec estaba tomada por Vladimir Montesinos. Y cada pasito que hacíamos al avanzar era motivo de celebración. ¿En qué consistía? Recibir los planillones, cotejar con los padrones que nos entregaba el Jurado Nacional de Elecciones, chequear que los nombres coincidan con los, con las libretas electorales o los DNIs, y después transcribirlos, digitarlos, para entregarlos, acompañarlos con un disquete. Este video ha sido presentado como un aporte periodístico en el contexto de una investigación, una investigación en la cual están participando los procuradores anticorrupción, el Ministerio Público, una investigación que va a terminar en el Poder Judicial, en el cual hay testimonio de dos testigos que están bajo colaboración eficaz, hay un proceso de, digamos, verificación grafotécnica de firmas supuestamente falsificadas, y en ese sentido nosotros presentamos un video que habla por sí solo. Dos testigos que aseguraron que la inscripción de País Posible se logró gracias a una muy bien montada fábrica de falsificación de firmas. Que el señor Alejandro Toledo sabía, lo sabía. Que la señora, que se hizo en la casa de la señora Margarita, se hizo. Que se hizo en el local de Javier Pérez, con los dos a todos, se hizo. Hemos presentado en este momento nuestra carta de renuncia, hemos tomado la decisión todo el equipo de cuarto poder de no, especificar las razones exactas de esta renuncia. El día de mañana vamos a dar una conferencia de prensa, le podemos decir solamente que es una renuncia con carácter irrevocable, como deberían de ser todas las renuncias en el Perú. Yo tengo la esperanza de que en las próximas horas el directorio de este canal cambie su actitud y respalde, como siempre lo ha hecho, a sus periodistas. El motivo principal de nuestra renuncia es que luego de la emisión del reportaje se nos pidió que hiciéramos disculpas públicas al presidente de la república, un hecho que nosotros no hemos aceptado, que no consideramos que tengamos que hacerlo. Yo tengo que dejar claro a la opinión pública que no ha existido ningún tipo de interferencia o de injerencia respecto a lo que significa la posición que ellos puedan haber adoptado. Hubo sí el interés de contactar que es distinto a pedir disculpas con contactar con el año de subsanar una omisión o una deficiencia que pueda haber habido que es muy distante a decirle oiga señor Julio Aliaga oiga señor Rosana usted va a pedirle disculpas al presidente de la república eso no se ha dado. Elina ¿a cuánto está la carnesita? Y dos soles che. Cachilla ¿cuánto costa? Dos soles sí. A mí también me das uno chica. Claro, vale. Miles de hinchas vendrán a ver a su selección pero todos absolutamente todos vendrán a ver el Perú. Trata bien al turista haz que se convierta en un hincha del Perú. Tía tía acómala tu cuchito para ti dos soldados sobrino. Copa América Perú 2004 ¡Qué me da el brazo! ¡No! Abre el presidente de la república proceda usted a abrir la válvula de ingreso de producción de gas Entonces una llama esplendorosa de gas brotó desde una chimenea en plena selva cosquilla Permítame felicitarlo personalmente verdaderamente es impresionante este proyecto es un sueño de muchísimos años que ahora lo vemos realidad un privilegio para mí haber dado las instrucciones para que opere felicitaciones El gas de camisea ya está aquí Soy uno de los 40 mil peruanos que ha trabajado en el proyecto camisea un proyecto que beneficiará a millones de personas desde su primera etapa lo que significa más trabajo más ahorro y más ingresos para todos camisea ya está aquí Y termina el camino del sueño de camisea que hoy en un acto histórico se convierte en realidad Gracias a camisea el Perú pasará a ser de un país importador de energía a un país que exporta energía al extranjero exportador neto a partir del año 2007 Camisea nos permitirá a partir de hoy contar con energía limpia y barata durante los próximos 60 años cuando llegamos al gobierno encontramos una economía estancada y no existían los recursos necesarios para brindar una ayuda efectiva y directa a los más pobres hoy que contamos con una economía estable en crecimiento hemos puesto en marcha el programa Juntos un programa orientado a beneficiar a las familias más necesitadas con la condición que las madres vayan a hacer los chequeos prenatales que lleven a los niños a vacunarse que lleven los niños a la escuela juntos no es un regalo es un compromiso es una responsabilidad del Estado para eso es el crecimiento si no no tiene sentido una economía que crece si no llegan a los más pobres para tener donde vivir mis padres tuvieron que invadir un arenal por plantar su estera les cobraron una fortuna y terminarla les costó sangre pero yo voy a tener un mejor futuro techo propio deuda cero viviendas de calidad para los más pobres con luz agua pistas y veredas que pueden tener hasta tres pisos y con título de propiedad ¿sabes a cuánto me la dejan? a 400 dólares sí a 400 dólares solo tengo que ahorrar y postular a mi bono sin créditos ni pagos adicionales techo propio deuda cero para que vivas mejor ¿podemos entrar? ¿por qué no? y la mano se escuche eso es eso es el tal pedo pedo es que está acusado de pedofilia tiene un juicio de pedofilia este Beto Ortiz pedofilia es meterse con niños una cosa terrible pero este ahora se ha vuelto referente moral para algunos y llenó de mentiras se metió con Quetín Vidal se metió con Julio Favre se metió con el congresista Yaipoma se metió con el congresista Benítez todos a todo el mundo le repartió una serie de falsedades precisamente gracias a declaraciones como esta es que Ortiz consiguió asilo político en los Estados Unidos con su voluminoso expediente en mano recuerda que su gran pecado fue poner al descubierto detalle de las reuniones entre el ex asesor de Toledo César Almeida Atazaico con el general Oscar Villanueva Vidal cuando este último tenía orden de captura acusado de ser colaborador de Vladimiro Montesinos señor embajador embajador ay ¿qué pasa? por favor voy a bajar señor embajador pero no tirase la puerta pero ¿cómo se le ocurre tirarle a la puerta una dama? lamento decirles con mucho orgullo que la cara del cholo vende lo repito que les guste o no que haya mucha envidia o no eso no nos interesa las primeras fotos de verdad les fueron como escolta de la ex primera dama Elian Carp Lady ha intentado negar de todas las formas una relación sentimental con Toledo sus vínculos con el expresidente fueron más allá en el 2005 su novio el empresario israelí David Karadi desapareció coincidentemente esto sucedió cuando Karadi fue acusado de robar más de un millón de soles del proyecto de construcción de la carretera cabana el pueblo natal de Toledo busqué caminé todo el río buscándolo entre el agua las piedras pero no nada en mayo del 2005 se le encontró manejando este carro onda rojo sin placas sin brevete licencia de propiedad ni SOAT ese fue el mismo carro con el que en mayo del 2005 atropelló a Carmen Blondet pero nada pasó con la justicia y Lady siguió en libertad pero el 26 de noviembre del 2007 la cuarta sala penal para reos libres ordenó su detención por no asistir a la lectura de sentencia por enriquecimiento ilícito desde ese momento Lady B desapareció este año unas fotos de ella en Máncora y un video festejando demostraron que a Lady poco o nada le preocupaba su situación legal todos los medios de comunicación queríamos obtener las mejores imágenes de la más buscada luego de 7 meses de haberse corrido de la justicia Lady Verdales fue detenida hoy en Chiclayo y trasladada a Lima llegó bajo estrictas medidas de seguridad a la dirección de criminalística de la policía no, no puso resistencia por cuanto nosotros hicimos saber esto a sus familiares como he señalado a su señora madre indicándoles que ella se encontraba solicitada su captura es pura mentira solamente ¿no? ¿cómo va ella que ha comprado 40 hectáreas de tierras y esas 40 hectáreas de tierras han sido de mi abuelo que lo repartió a sus hijos? lo que te podría decir que yo mientras que he trabajado como seguridad tanto él como su esposa particularmente se han portado muy bien ¿tuvo Toledo un afer con Lady Verdales? sí el presidente de Toledo se iba a una visita de estado a Chile y era la última noche al día siguiente ya nos regresamos y pronto me entra una llamada presidente Carlos quiero que vengas a mi suite a las 8 de la noche quiero hablar contigo toca la puerta sale a abrir la seguridad la presidenta el ministro Carlos Bruce me voy con Carlos a una reunión vamos Carlos subimos al ascensor él había estado en el piso 21 bajamos y el ascensor paró en el piso 16 dijo Carlos hablamos más tarde chau chau y se bajó que buena maestra cuando bajo al lobby digo oye que cosa en el piso 16 ahí se aloja toda la escolta del presidente fui un crítico ácido de los viajes en el avión parrandero 97 viajes a Punta Sal donde se gastaron más de 20 millones de soles a mi me tocó defender el avión parrandero en el cual yo no había estado pero en realidad eso fue una cosa que los periodistas se sentían ofendidos y entonces digamos pegaron un punche ahí y yo tuve que ir al congreso a explicar la cosa mientras los chapuzones del expresidente Alejandro Toledo en las paradisíacas aguas del balneario de Punta Sal acaparaban nuestra atención el personal de seguridad que lo acompañaba aprovechaba para disfrutar del sol del mar y también para llevarse a los bolsillos un total de 40 mil soles según un informe que presentó la Contraloría de la República esta semana lo peor de todo es que para embolsicarse ese dinero los agentes de seguridad falsificaron la firma de honestos pobladores tumvecinos y adulteraron boletas de prestigiosos restaurantes y hoteles de una de las playas más hermosas de nuestro litoral dice el comercio así comenzó sendero luminoso a fines de los años 70 yo pienso que ahí están mal pero no sé qué sociólogo los asesora porque los pobres están hasta el 100 este sendero luminoso en principio jamás empezó con una rebelión con la toma de un cartel netamente castrense jamás sacó una línea nacionalista con un periódico jamás movilizó reservistas yo pienso que están ustedes son más peligrosos que el sendero me está diciendo no somos totalmente distintos nosotros contemplamos el cambio social no en función a las banderas o al verbo de Marx Lenin o periódico Los Palotes nosotros contemplamos el cambio social en función al verbo de Manco Capa totalmente distinto mientras todos celebrábamos la llegada del año 2005 en Andahuaylas un grupo de más de 100 etnocaceristas liderados por Antauro Mala tomaban por la fuerza la comandancia policial de esta ciudad se ha protestado con esta actitud con un solo requisito queremos que Toledo se vaya lo único que queremos es que Toledo se vaya hemos dicho si se va Toledo le ponemos las armas y yo me entrego a la justicia que me metan a la casa no me interesa es lo único que queremos el presidente Toledo que se hallaba en Punta Sal regresó a Lima y declaró a Purímac en estado de emergencia ordenando el envío de más de 300 agentes de la DIROES al lugar el 7 de junio juramentamos fidelidad a la nación hasta perder la vida y la nación es el territorio es la población es la historia no juramos jamás por el gobierno yo jamás juré el 7 de junio fidelidad a Toledo ni a Alan García ni a Zucimor ni a Perico Lopalotes yo le juré fidelidad yo le juré fidelidad a la nación peruana el 3 de enero más de mil pobladores ingresaron en la plaza de armas con Antauro al frente luego de reunirse con el general de la policía Félix Murazo Antauro realizó un paseo triunfal de vuelta a la comisaría en el trayecto se dieron disparos y un reservista cayó mientras otros dos reservistas y dos civiles resultaron heridos por la noche Antauro Humala fue arrestado la revuelta terminó el 4 de enero cuando los 150 reservistas recibían la carta de Humala indicando que debían deponer armas Antauro fue llevado al penal de Piedras Gordas al norte de Lima y fue sometido a un proceso judicial en el 2009 recibió condena de 25 años por el asalto a la comisaría de Andahuaylas entre otros cargos sobre el río Chupao está este puente llamado puente colonial que es donde cayeron abatidos los cuatro policías en el famoso Andahuaylaso exactamente en este lugar los policías apuntaban hacia allá porque allá a tres cuadras estaban las huestes de Antauro Humala las balas que mataron a estos policías no vinieron desde acá sino desde este cerro donde habrían estado escondidos francotiradores ¿dónde se supone que estaban los francotiradores? bueno los francotiradores obviamente en ese momento nadie sabía nada nadie sabía nada de que había francotiradores y eso que quede bien en claro se enteran cuando ya recién caen los policías cuando caen cuando lo disparan a los policías dice ¿de dónde ha venido la bala que si los enocaceristas están allá? están pues acá que miraban personas que se levantaban militares él es Pepe Atanasio periodista de Andahuaylas mientras los pobladores más furiosos dan casa a los militares camuflados en el cerro Guayhuaca otros les han arrebatado sus armas nada menos que rifles de alta precisión diseñados para por supuesto el trabajo de un francotirador procesional estas imágenes corresponden al mismo día en que las calles de Andahuaylas vivieron estas balaceras de guerra estas procesiones donde cargaron en andas al caudillo Antauro Humala Defensa de Antauro dice que este fue un acto que buscó ese año proscribir el etnocacerismo y desaparecerlo del mapa político indilgándole muertes ante las que no tendría responsabilidad eso dicen mi gobierno ha tomado la decisión de invertir 700 millones de dólares para la construcción de la carretera interoceánica esa carretera se va a realizar durante mi gestión si o si es una decisión soy terco si ustedes me conocen quien estaba bloqueando el contrato con la interoceánica era la contraloría y yo lo dije en esa noche el 25 de julio llamé al mediodía al contralor Matute y le dije contralor esta obra tiene que hacerse por el bien del país si no se levantaba la acusación de que había una sobrevaluación del 100% en la carretera interoceánica ese contrato no se debió haber firmado el contralor mandó otro oficio diciendo que no se podía porque los contratistas tenían juicios abiertos con el Estado y de nuevo quien estaba allí para contribuir a resolver el problema quien con toda modestia Fernando Olivera se da inicio a la ceremonia de sus viales números 2 3 y 4 del corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil en estos momentos el señor Jorge Barata La carretera interoceánica una carretera que unirá el Brasil con la costa del Perú y el desarrollo de tres importantes salidas al Pacífico Hilo Matarani y San Juan de Marcona Carretera interoceánica 9 regiones unidas 5 millones de peruanos beneficiados 72 mil nuevos puestos de trabajo carretera interoceánica uniendo alguien va a escribir en la historia de que fue exactamente en este día que fue exactamente en este día que la comunidad sudamericana de naciones que la comunidad sudamericana de naciones que es una propuesta tuya que es una propuesta tuya se consolidó El gobierno de Toledo ha tenido éxito a pesar de Toledo y gracias principalmente a ti Pedro Pablo y esto te lo reconocemos muchos Bueno yo me abstengo de comentar sobre eso Todas las actividades de la primera dama son absolutamente ad honorem que no hay ninguna partida presupuestaria que todo lo que yo hago las 20 horas de trabajo que pongo al día durante todos los días del año son absolutamente de todo cariño sin ganar un solo centavo no le cuesta un centavo al Estado Está llevándose simplemente el dinero a ella no le interesaba realmente ese problema le interesaba simplemente manejar los recursos que se estaban destinando a la solución de los problemas que tienen todos los indígenas El arqueólogo Federico Kaufman por ejemplo la denunció por sacar momias al extranjero ¿Dónde vas a tener mi maleta? ¿En mi cama? ¿Se lleva conmigo? ¿Pero quién dice que la has llevado y yo? Federico Kaufman Pero es un pobre indécil ¿Por qué? ¿Por decir eso? No, porque es totalmente falso ¿Cómo es entonces? ¿Cuál es la verdad? Porque la primera dama no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llevarse absolutamente a nada Pero sí disponer que se lo lleve Tampoco Si han tratado que nosotros que nosotros hemos hecho Yo no he venido aquí de mi propia voluntad ni porque yo necesitaba una nacionalidad no necesito una nacionalidad peruana gracias ¿Cuáles son los tres logros más importantes con los que usted se va de este gobierno? Juntos ¿Es un motivo de orgullo para usted Juntos? Muchísimo Cuando bajé de cabana ¿A dónde voy a ir mañana? Me vi cargado de muchas ilusiones y comencé una larga ruta Chimbote San Francisco Stanford Banco Mundial Naciones Unidas Harvard Tokio París Presidente de la República Juntos puede producir otro presidente Cholo Dos Las interoceánicas que permite conectarnos con Brasil beneficia a 10 millones de peruanos descentraliza genera polos de desarrollo económico Tercero Haber impulsado los polos de desarrollo agroindustriales desde Tagna hasta Piura Ahí está Tagna produciendo aceitunas páprica Ahí está Ica verde uvas mangos paltas Ahí está Junín alcachofas sin espinas Hoy me voy satisfecho no de haber resuelto todos los problemas sabiendo que hemos tenido aciertos y hemos cometido errores Que Dios bendiga el Perú que Dios bendiga a la gestión del presidente Alan García El señor Alejandro Toledo ha violado el día 19 de septiembre a una persona Diana después de una orgía después de alcohol y drogas como lo denuncié en alguna oportunidad y aquí están las pruebas Esto ha sido cuando vino en estos últimos días al Perú ¿Qué pruebas tiene usted esta denuncia? Bueno, las pruebas de la señorita que fue intervenida por serenazgo de San Isidro luego conducida a la comisaría de Orrantia del Mar Embriagada y dopada eso no dice el parte policial la parte policial no dice droga en ninguna parte no dice orgía en ninguna parte todo eso es cosecha del congresista Gustavo Espinosa lo que nos hace pensar que puede haber un propósito aquí subalterno un interés de sembrar a toda la prensa con denuncias de este tipo Y a la mayoría de los congresistas le tengo gran respeto lamento mucho su descrédito yo lo respeto pero no respeto a un congresista que se vende por un plato de lentejas que ha pasado cuatro años en la cárcel que hace negocios con el señor Velázquez que es Ken y que se presta a ser utilizado desde Palacio de Gobierno para maltratarme ¿Por qué la persecución? ¿Qué cosa he hecho yo al presidente García para que me persiga? Tengo 16 investigaciones Lo escucho y me parece escuchar a un candidato presidencial No ¿Lo voy a ver en el 2011 postulando? No Le anuncio que no me retiro de la política No voy a ser candidato No estoy anunciando mi candidatura Estamos juntos estamos reviviendo lo que hemos vivido muchos años atrás nosotros nos casamos 79 nos hemos conocido 75 y es una vida muy feliz entonces lo siento mucho es para las candidatas Si hay candidatos para Elian yo los aplaudo porque tendrían buen gusto Nos preocupamos porque cuando se amista con Elian es porque va a venir a postular porque eso solamente se juntan cuando hay que postular después al Melody Si salen a América ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cuándo le dieron el Canal 4 a sus actuales dueños? ¿En qué gobierno fue? No me acuerdo Frente a la pregunta ¿Cómo el comercio se hizo de América Televisión? Se aprovechó en esa ocasión de que algunos medios de comunicación recibieron dinero del montesinismo entre ellos América Televisión para tomar por asalto los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno y el que dirigió la operación todos lo sabemos fue Alejandro Toledo Ahí hubo una negociación evidentemente con el comercio y con otros empresarios para tomar por asalto América Televisión y lo consiguieron con la forma más fácil que es la participación de Indecopy que estaba en esa ocasión en manos del secretario privado del señor Toledo que es el señor César Almeida La transferencia de América Televisión transferencia en la que habría tenido directa injerencia el gobierno de Alejandro Toledo tal y como se evidencia en este audio en el que el ex directivo y gerente del Banco Vice Eugenio Bertini detalla el interés de Toledo en la venta de la casa televisora ¿Usted lo convocaron a Palacio de Gobierno del presidente Alejandro Toledo para hablarle algo al respecto? Sí, sí hasta en dos oportunidades me pidió hablar con él cuando yo me presenté a hablar con él se refirió a que cómo iba el asunto del canal si el canal ya se había vendido En su momento Jorge Castro abogado de José Enrique Cruzillat denunció que la insolvencia de América Televisión se dio gracias a un paga de falso en el que presuntamente estarían involucrados los actuales directivos de América en febrero del 2003 los representantes de Plural TV consorcio conformado por el comercio de la República Caracol de Colombia le envían esta carta al expresidente Alejandro Toledo dándole noticia de que asumían las riendas de Canal 4 poniéndose como se lee a su disposición nunca he negociado nada con ningún medio de comunicación y con ninguna empresa en el tema es bien sencillo América Televisión estaba quebrada tenía voy a darle unos brochazos 100 millones de dólares en deudas a la banca a Televisa a la Sunat y a sus trabajadores y a otros proveedores menores había que pagar 100 millones de dólares y al final terminó costando con intereses y todos 120 millones de dólares eso es lo que se pagó por América Televisión el grupo de la República compró las acreencias bancarias las compró y el grupo constituido por Plural TV que era la familia Mero Quesada y Caracol compraron las demás acreencias entre 1900 en el año 2001 y 2006 cuando concluimos nuestra gestión la pobreza que estaba en 24% lo dejamos en 44.5% eso significa 10 puntos que representa 25% de disminución Toledo te voy a te voy a dar un consejo hermano chupa menos tú vas a participar en una elección no yo no voy a participar en una elección tú eres candidato cantado bueno te agradezco tu intención yo espero que tú votes por mí pero si en la hipótesis un momentito pescadito un momentito pescadito disculpa no César hablar de candidaturas en esta en este drama o no es honesto que me digas que no vas a ser candidato no tengo ninguna decisión de ser candidato ah correcto eso es otra cosa decidido volver a postular a la presidencia de la república nos comprometimos a jugar limpio una propuesta por cada insulto que reciba ya han sido tantos los insultos que nos han hecho trabajar mucho hemos propuesto una economía con precios estables como ya lo hicimos hacer del Perú una potencia industrial para generar más y mejores puestos de trabajo una revolución educativa con oportunidades para los jóvenes y una salud de calidad para todos venimos compartiendo nuestras propuestas con los sueños de millones de peruanos ellos ataca nosotros proponemos porque solo con propuestas al Perú no lo para nadie se decidió por dos fundadores de la chacana Javier Reate y Carlos Cruz a quienes considera amigos y técnicos leales Cruz actualmente congresista fue durante todo el gobierno de Alejandro Toledo el ministro de vivienda haciéndose conocido como el popular techito ese privilegio que Mario Vargas Llosa regala con su pluma con su talento al Perú al lograr el premio Nobel de la paz en literatura es un logro extraordinario yo voy a votar por Toledo sería una catástrofe que fuera los que están hoy día encabezando sería una verdadera catástrofe para el Perú espero que no espero que no toquemos madera y es que acaso es supersticioso no creo pero si tengo miedo a cuatro meses de las elecciones generales es que según el sondeo Alejandro Toledo trepa al primer lugar con un 28.6% de las preferencias electorales muy por encima de Keiko Fujimori que nos tiene un 22.8% en el tercer lugar queda Luis Castañeda con un 21% ya más atrás está Ollanta Humala con un 9.1% el presidente García juega todas las cartas primero Castañeda Keiko Fujimori ahora Pedro Pablo Kuczynski pero yo siempre he dicho yo lo quiero mucho Alejandro él no tiene que ver en mí un enemigo lo que pasa es que a veces tiene una cierta manía en decir que no lo quiero o que yo sé fascinar a hombres y mujeres y eso parece una obsesión psicosexual ya el poder judicial asuma las investigaciones para ver si es que es cierto lo que dice el señor Montesinos cuando dice que le enviaba dinero para la educación de Keiko cuando estaba en Bostro usando toga y birrete Toledo recibió el grado de doctor honoris causa de la universidad César Vallejo a la ceremonia asistió su esposa Elian Karp la ex primera dama no quiso hablar con la prensa Elian siempre me acompañará es mi compañera es mi esposa es mi amante somos somos una yunta pero si será un rol de acompañante hará su función esta vez ya no probablemente del sector público sino más bien del sector privado para no crear ninguna complicación Eso sí quiere dejar en claro que el tiempo le ha permitido demostrar todas las falsedades que alguna vez se dijeron sobre su matrimonio al presentarlos como una sociedad conyugal que solo se unió en la campaña pasada con fines económicos Se maldito la de Milo Montesinos me la va a pagar nos ha sembrado de todo que era un matrimonio de conveniencia una sociedad que era una sociedad yo tengo con ella 35 años 35 años y han pasado ya dejamos la presidencia ya ha estado conmigo en Stanford he estado conmigo en Washington viaja conmigo el mundo Hay algunos peruanos que me han escrito a través de las redes sociales y le auguran éxito en esta campaña le felicitan por su gobierno anterior pero hablan un poco de los excesos y lujos y de que a usted le gusta por ejemplo el Johnny Walker etiqueta azul ¿Ese es un tema que realmente usted considera que a un político se le debe cuestionar? Bueno primero porque no es cierto pero si sé de donde viene No es cierto que le gusta el Johnny Walker etiqueta azul no es cierto No, para nada para nada no es cierto pero yo sé de donde viene y no lo voy a perdonar Ok Es Vladimir Montesinos ¿Sabe de donde viene? La de Miro Montesinos fue el que me clavó ese rótulo cuando estabas en la lucha por recuperar la democracia cuando había una dictadura corrupta de Fujimori Por respeto a ti familia peruana quiero decirte que hace días he decidido por decisión propia no porque me gusta a mi no me gusta que nadie me jale de las narices quiero que sepas familia peruana que este candidato se ha hecho una prueba toxicológica todas las pruebas que crean necesarios ante una un laboratorio clínico ROE en presencia de un notario público examen toxicológico sustancias de abuso marihuana cocaína y metabolitos anfetaminas benzodiazepinas y opiáceos todo sale negativo todo dice negativo laboratorio ROE examen del 24 de febrero del 2011 una prueba hepática porque dijeron que yo consumía licor excesivamente he hecho la prueba hepática milirrubina total 0.39 está por debajo del promedio confíe en el examen toxicológico que se ha hecho Toledo lo único que diría es que cuando yo me iba a hacer mi examen toxicológico llamamos a ROE y nos dijeron que ellos no hacían ese tipo de examen pero a Toledo si se lo han hecho entonces a él se lo habrán hecho porque son muy amigos de Toledo a mí que soy muy buen cliente de ROE no se lo quisieron hacer me dijeron que no no es que no lo quisieron me dijeron nosotros no hacemos ese tipo de cosas ese tipo de examen él ha trabajado como ministro de economía un mes y medio un año y medio después lo saqué yo no los acuso de nada ellos y ellos me tiran un montón de mierda Pedro Pablo está desbocado o tiene Alzheimer o es un gran mentiroso y un mentiroso no debe ser presidente del público uy 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 está excitado Carlitos Bruce que se tome un Sanax que se calme tome un buen café y tranquilo nomás mi mujer es una cachivachera recolecciona todo y si yo no me descuido yo voy a ser parte de este museo un guaco más un guaco más tiene esto es de Tailandia es que se nota que le gustan los guacos me he dado cuenta a la hora de ver la casa si ahora me he dado cuenta que no solo ella tú también nos vemos bien presidente juntos con los tocados este este perfil es más pero lo que pasa es que ahora nos vamos a ir a un corte porque me gustaría que usted me lleve a un lugar más interesante de su casa aprovechando que no esté Elian yo creo que acá Elian bien mañoso le está agarrando el trasero presidente ¿eso dónde fue? es muy curioso esto es en la Casa Blanca del presidente Bush en el Salón Oval parecería que Elian está metiendo la mano al foto sí pero la verdad no es lo que se está sucediendo amor, amor no es mejor amor, amor quiero ir a la casa porque te muestras tan indiferente aplausos para usted siga dedicándose a la política bueno pero más vale que se atreva la canción Alejandro Toledo pisó territorio minado su visita a la ciudad de Arequipa fue más que accidentada los opositores lanzaron piedras y rompieron las lunas del vehículo donde el expresidente junto a su esposa Elian Karp encabezaba una caravana por las principales calles de la ciudad no estamos con Toledo en Arequipa no lo queremos acá ese asesino ladrón porque ha robado acá ha matado a dos personas cuando quería privatizar a casa que si yo hubiera tenido la información en donde 93% de los arequipeños se oponían a la primera decisión de esas plantas eléctricas yo no lo hacía yo no intentaba hacerlo pero quiero ser franco yo ya me reconcilié con esta Arequipa que quiero pero estoy soltando una información que se me ocultó Presidente como tú me iré contigo cuando tus obras sean primero de los niños educación gratuita con profesores honestos y no profesores que se compran y se venden mil gracias por esto te voy a dejar unas cajitas de betún para que puedan un insumo pequeño me parece exagerado la actitud del señor Toledo de pensar de que él es el gran salvador el gobierno del señor Toledo con su firma otorgó beneficios penitenciarios a los terroristas lo que ocasionó que muchos de los terroristas pues hoy estén en libertad estos bolsillos están limpios y estas manos no están manchadas de sangre ahí está la diferencia entre la señora Fujimori y nosotros después que hemos recuperado la democracia ella ahora está haciendo ejercicio de esa democracia si es que tiene una profunda convicción democrática si es que ha cambiado y no está solo sobre el manto del papi Fujimori podrá ser pero de otra manera lo convocaremos a todas las fuerzas democráticas que creen que porque soy joven no pienso mi voto no pues los jóvenes de ahora no somos así y claro que me preocupa que la segunda vuelta sea interrupción desde el retroceso o el extremismo ni hablar causa no es hora de un cambio hoy tenemos cosas que perder tú te la juegas yo no me la juego yo voto seguro voto por Toledo comandante Humala me pregunta usted eso y yo digo madre mía cambio de la constitución no ahuyentar la inversión no las estatizaciones de las empresas no retroceder jamás comandante Ollanta el domingo 10 vamos a ganar carajo 3 2 1 flash 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 informativo flash electoral Ollanta Humala 31.6% Keiko Fukimori 21.4% Pedro Pablo Kuczynski 19.2% virtual empate técnico y aquí está los que quedaron en el cuarto quinto y bueno luego Alejandro Toledo de Perú Posible 16.1% cuarto lugar ahí ahí se podemos ver ella está acompañándolo y se esconde medio que se resguarda de las cámaras detrás de él para que no puedan ver su llanto porque la imagen de Ian Karp siempre ha sido la de una mujer dura curtida ¿no? pero se esconde se esconde para que no la ponchen la abraza con el pretexto de la abraza en realidad trata de esconder su llanto su llanto natural digamos no obviamente nadie quiere ser vencido y eso es pues aunque no lo crean la parte sensible la parte débil que aunque no lo crean también la tiene de Ian Karp me parecería bastante extraño que el grupo de Perú posible firmara una alianza o diera el apoyo abierto al grupo de Gana Perú del señor Ollanta Humala porque el señor Toledo ha dicho que la propuesta del señor Humala es un salto al vacío podría esta noche haber sido un cierre de campaña de Alejandro Toledo pero en democracia hay que respetar los valores la única condición Ollanta Humala es no salirse del marco de la democracia y la justicia social el pueblo está esperando mucha mucho de tu gobierno hay mucha esperanza no se puede patear el tablero democrático pero estoy aquí para impedir estoy aquí para impedir el regreso de la corrupción mi apoyo Ollanta Humala significa una convicción la defensa de mi convicción democrática significa apoyar a la candidatura de Ollanta porque no quiero regresar a los años oscuros del momento mi apoyo es sin ambigüedades pero no es un cheque en blanco como nos hemos conocido de estudiantes y han discutido mucho siempre hemos discutido intelectualmente eso es lo lindo de nuestra pareja que muy poca gente han logrado entender que estamos disculpa el término estamos en forma horizontal oh oh Dios mío esto es demasiado están en forma horizontal es la mejor forma dicho se pasó está bueno ser horizontal sí claro porque están en el mismo es cómodo se están acompañando no es que uno esté encima del otro es una posición cómoda para una pareja ¿por qué su suegra una señora de 86 años adquiere una vivienda casi mansión valorizada en más de 3 millones y medio de dólares? número uno es un tema privado ella es una sobreviviente del holocausto de la segunda guerra mundial ha perdido tres generaciones no tiene nadie porque lo llevaron los nazis solo ella vive sola en Bruselas o sea la plata no es suya es la plata de su suegra es la plata de mi suegra ¿tanta plata tiene su suegra? oiga ¿te conoce la comunidad judía? ¿cuántas propiedades tiene usted además de la casa de Camacho? yo tengo una casa que hemos comprado con mi esposa hace 16 años Camacho ustedes creo conocen mi casa a través de un crédito bancario que estamos pagando y acabamos ahorita ya de pagar la última o sea está bien tenemos una casita en Punta Sal chiquita que le hemos comprado pero es chica pero está nuestro nombre es legal transparente ¿no tienen alguna oficina departamento en Lima? no 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 ecoteba fue creada por orden de Alejandro Toledo el 21 de enero de 2012 el nombre Eva Fernenburg se colocó como presidenta de aquella offshore costarricense no solo eso el nombre Eva Fernenburg se colocó en dos offshores más que no tuvieron actividad a ecoteba de Fernenburg entraron en total 17 millones de dólares de esos 17 5 millones de dólares llegaron contantes y sonantes al Perú para pagar las casas de los Toledo Carp y para comprar la mansión de casuarinas y la oficina de surco todo con el nombre ecoteba el señor Joseph Mayman que tiene el gran mérito de ser un peruano judío sobreviviente también es un multimillonario y hace inversiones en el mundo y conoce a la señora Eva Fernenburg desde hace 40 años entonces crean una empresa que se llama ecoteba y aquí tienes un documento donde dice que pone recursos hasta por 20 millones de dólares en la empresa ecoteba el banco Scotiabank que es un banco de credibilidad un banco canadiense le entrega le hace primero un préstamo back to back sabiendo que tenía la garantía de 20 millones de dólares a ecoteba cometí el error político de no haber dedicado tiempo para persuadir a mi suegra para que no invierta en el Perú te acabo de explicar la relación entre Joseph Maiman y la señora Fernenburg ¿dónde se conocieron? hace 40 años en Israel cuando Ileán estaba estudiando en la universidad de Jerusalén muéstreme uno una evidencia una yo seré el primero yo me retiro de la política si usted me muestra que yo he comprado o constituido una empresa en Costa Rica en una offshore puedo tener errores puedo equivocarme pero no soy corrupto muchas gracias muchas gracias presidente se han de las tres de la tarde muchas gracias ¿por qué no viene más mi mamá al Perú? usted quiere saber lo va a decir porque la han enfermado la han enfermado sus rumores su chismografía barata en una primera resolución de la fiscal Elizabeth Parco el exmandatario ni su esposa estaban incorporados en la investigación la denuncia penal solo contemplaba a su suegra Eva Fernenburg y a su asesor legal David Eskenazi sin embargo un fallo posterior incluyó a Toledo Manrique y Elian Karp en la investigación luego de una reconsideración ¿quién está detrás de esta patraña? ya tienen todo todas las evidencias las evidencias de las autoridades suizas que fueron pedidas por la fiscal Parco ¿por qué no lo traducen? ¿de dónde procede el dinero para la compra de una pasión en casuarinos y una lujosa oficina en Surco historia y el camino del dinero para esas compras nos lleva a Centroamérica registros migratorios de Costa Rica señalan que el expresidente Alejandro Toledo estuvo en ese mismo país solo dos días antes ¿qué es Ecoteba que la hace tan solvente? la empresa no posee ningún bien mueble o inmueble de acuerdo a los registros públicos de Costa Rica por eso Panorama buscó como aguja en un pajar a la accionista y fundadora de la próspera Ecoteba una mujer llamada Claudia Centén la dueña y fundadora en papeles de Ecoteba en realidad una sencilla trabajadora de limpieza en un hotel cuando la abordamos dijo lo inevitable acá hay otro nombre Eva Fernenburg no ¿usted conoce a Eva Fernenburg? no ¿sabe lo que es Ecoteba Consulting Group? nada más ¿lo sabe o no lo sabe? yo no puedo responder los acusados los acusados investigados no han aportado los elementos de juicio que en cierta forma puedan argumentar de mejor manera su posición no les ha convencido no nos ha convencido y ha sido insuficiente la documentación que nos ha podido alcanzar son seis personas a las que hemos identificado Elian Carr Alejandro Toledo Eva Fernenburg Abidalón Josec Maiman y el señor Paul Aleman considera que aquel que fue su amigo en cualquier momento puede llegar a ser su enemigo ¿eso piensa? sí y que él tiene que adelantarse antes de que eso ocurra entonces por eso es que él este traiciona en un momento a Rospi a Solari ¿no? este y en mi caso cuando estamos en la mejor de la relación de pronto me entero que me expulsa Alejandro Toledo había impulsado el TLC contra la a favor de la China todo el tiempo después de esa votación Alejandro me llama por teléfono él estaba en Estados Unidos y me dice que no sabía que los congresistas se vendían tan barato ¿pero que lo sigue considerando su amigo? ¿tú dejarías abandonado a un amigo que se equivoca? pero es que tampoco lo está defendiendo no puedo defenderlo que no sé si a mí hubieran dado la oportunidad de saber qué sucedió realmente con Ecoteva te aseguro que estaría defendiéndolo como lo están defendiendo algunas ¿pero lo limitaban a las reuniones? no lo peor sería abandonarlo en estos momentos cuando aún está en curso una investigación y lo que nosotros decíamos es que se llegue al fondo de la verdad pero querer hacer de Perú Posible un sinónimo de Alejandro Toledo en cuestión de su continuidad eso tampoco asestamos ¿Perú Posible usted cree que puede sobrevivir sin Alejandro Toledo? Perú Posible ya es un partido político que va más allá de cualquiera de sus militantes quisiera tomar veneno veneno para matarme veneno para olvidarte presidente Alan García que se ha solidarizado con usted respecto a que es saludable que venga por este tipo de investigaciones yo agradezco las expresiones del presidente García yo creo que él entiende lo que significa servir al país y después el maltrato está bien yo respeto señores vemos entonces que el presidente avanza en medio de una ladrón le dicen de todo ladrón parece que el peor enemigo de Toledo es el mismo un periodista de un diario de un diario lo llamó por teléfono sin imaginar que al responder el expresidente se haría pasar por otra persona la verdad vergonzoso ¿en parte de quién? de Sebastián Ortiz periodista del Comercio de Lima, Perú en este momento está en una reunión ¿eh? señor Toledo le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la unidad de investigación financiera que ha salido hoy en Lima ¿aló? ¿aló? está en una reunión ahorita por favor ¿y en cuánto tiempo lo podría volver a llamar? no sé está en una reunión de las facultades ya yo lo voy a llamar gracias si hay una voz que reconoce el Perú es la de Alejandro Toledo y la verdad que es francamente vergonzoso que se niegue de esa manera parece pues que la mentira es parte de su vida esta es Eva Fernand el nombre clave el inicio simulado de todo el caso Ecoteva no parece tener millones sale a la calle sola y sola a la cruz no hay chofer ni enfermera no me molesta por favor ¿está a hablar español entonces? no the fact is that you are under investigation please leave me ok no but the fact is that you are under investigation in Peru no I'm not I'm not I want to how do you say that you make your statement I made it but you are officially ok but you are under investigation by the justice of Peru no I went to make my statement I did it officially with the procurator yeah and that's finished did you feel used by Alejandro Toledo no I'm not going to else anything ok don't molesta no 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 por qué motivo Alejandro déjeme estoy almorzando le puedo le puedo permiso que respete mi privacidad no 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 voy a dar ninguna muchísimas gracias no 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 lo le puedo decir déjeme almorzar déjame apagar ese agua déjalo vire preguntar no Nunca, nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa. Yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. Yo no quiero gobernar a la alcaldesa de Lima, por favor. La tolerancia para el juicio final de la cuestión de cada uno debe ser igual para los hombres y para las mujeres. No tenemos ninguna alianza con Susana Villarán. Creo que es una alcaldesa que está haciendo un gran trabajo, a veces incomprendida. Nosotros vamos a ir con propios candidatos a la alcaldía, con la Chacana, con Perú posible. Pero en la medida que no tenemos candidatos para la Municipalidad de Lima, vamos a votar por Susana Villarán. Hemos querido colaborar con la justicia con todo lo que nos han requerido. Y van 24 meses de hostigamiento, de acusaciones, de especulaciones en los medios de comunicación, alimentados. Fiscales que, rompiendo las normas legales, salen a filtrar información de una investigación que es reservada. Pero sí sé que aquí hay una mano o varias manos negras, la triología del mal. Acusado de lavado, lo último que he lavado han sido mis propios baños. Cuando decidimos hacer la inversión en el Perú, queríamos una persona natural que sea residente en el Perú. Pero Eva no reside en el Perú. En ese momento se asumió o iba a residir en el Perú de una manera permanente. La idea era comprar una propiedad, pero la propiedad iba a ser enteramente hipotecada a favor nuestro. Nadie podía ni alquilarla, ni venderla, ni hacer nada con ella. Yo tengo una relación con la familia de Elian, o la mamá de ella. En algún momento tuvo una buena relación con mis padres. Entonces, sí, si alguien tiene que ganar algo, ¿por qué no ella? Ni siquiera lo decidí. Me lo sugirió y dije, me parece muy bien. ¿Quién le sugirió? Me imagino que puedo haber sido AVI, no soy seguro. Realmente no recuerdo. Pero el hecho es que leí cero importancia. Como todo empezó zancochado, enredado, primero la plata del holocausto, luego la plata de Eva. Ahora Maiman dice que ni siquiera era la plata de Eva, que Eva ganó una comisión. Estoy yendo a la China, a la India, voy a recibir un premio Nobel en la India. ¿Un premio Nobel? Un premio Nobel se llama un premio humanitario, un premio humanitario en la India, de la China a la India, de la India al Club de Madrid, del Club de Madrid al Japón, Japón-Lima. Y este premio se llama KISS, así como beso en inglés, KISS. Pero ¿qué cosa es KISS? Kalinga, ¿no? Kalinga Institute of Social Science. Muy conocido, muy conocido en el planeta. ¿Quiénes han recibido este premio que obviamente no es ningún premio Nobel, ¿no? Es un premio humanitario que, según señalan, es basado en las políticas públicas que han tenido la intención de bajar el número de pobres, ¿no? Que no sé cuántos bajaron en la época de Toledo para que le den el premio. Uno de los más importantes es uno que fue presidente de la Corte Suprema del Reino Unido, ¿no? Claro. Los Nicolás Ayssen, pero el resto no... Y también el ex primer ministro del Gobierno Real de Bután. De Bután. ¿Puede ganar a Keiko Fujimori? No tengo la menor duda. ¿Y a Alan García? Ya lo hice. La decisión está tomada de que Perú Posible va a participar en la contienda presidencial del 2016. Si yo tengo el privilegio de ser elegido por el Congreso Nacional de Perú Posible, voy a hacerlo y le aseguro que va a tener resultados mucho más contundentes de los que tuve en mi primer gobierno. El líder de Perú Posible anunció su candidatura con miras a ocupar nuevamente el sillón presidencial para el 2016. No tenemos plata. Tenemos propuestas, mente y un corazón que ama al Perú. Saben mejor que nadie que a un cholo no se le hace desaparecer. Sobre todo, si es un cholo sano y sagrado. Una tranquila tarde de domingo era lo que se vislumbraba para el expresidente Alejandro Toledo. Junto a su esposa, Elian Carp, repareció en el fondo de Marcialaya y Poma para ver una corrida de toros. Todo iba bien, hasta que el animal saltó a la baranda. Le asustó no solo al público, sino al exmandatario, quien corriendo desfavorido se puso a buen recaudo. Su esposa también se pegó el susto de su vida, pues se metió entre el público para evitar ser alcanzada. Quiero comenzar volviéndole a rendir homenaje a Brunel Ahorna por su talento y a toda la gente de Gamarra. Usted, igual que Acuña, es un peruano que se identifica con el estereotipo físico de muchos peruanos. ¿Por qué César Acuña puede capitalizar elementos parecidos y usted no está lográndolo en esta ocasión? Primero, yo no tengo plata como cancha. Segundo, yo no tengo universidades donde los padres pagan para educar y puedan tener una ganancia de 56 millones. Soy un profesor de la Universidad de Harvard y no gano esa plata. Ni la universidad, ni la Universidad de Harvard o de Stanford o Yale o Princeton ganan esa rentabilidad. Interrumpieron su ponencia para acusarlo de mentiroso. Este cáncer hay que cortarlo de raíz antes que hagan el paso sin más de la vida. Y empieza por Perú imposible. ¿Cuánto se cobró para los arreglados al Congreso? ¡Eso! ¡No! ¡Cinco! ¡El 92! Y ha sido una percepción extraordinaria. Fuimos Jalito número uno. Yo sé que no era el lugar más propicio para hacerlo, pero lo hicimos por una razón de convicción de la peruanidad. A Dios gracias lo hicimos sin ninguna... Sí, no lo estamos escuchando bien, doctor. Hay problemas en la comunicación. Alejandro, ¿usted preparó ceviche o no? Claro, diferente tipo de ceviche. ¿Cuál? De borracho, tramboy. ¿De qué? Borracho, agre. ¿El de tramboyo, qué sabor tiene? Listo para el combate. ¿Y el de borrachito? No, no me gusta mucho. Se ha pesculado mucho sobre ese llamado telefónico. Me han dicho que sería exceso de tragos. Me han dicho... Lo único que me falta es que me digan que soy noruego, hermano. No es normal que este cacharro me defiende. ¿Por qué el periodismo se centra en la chismografía? No, porque particularmente... Si hubiera sido otro que toma durante los meetings, en frente de todo el mundo, jamás hubieran dicho nada. Es normal. Porque es cholo, naturalmente está borracho. Como usted le dice, el cholo es sagrado. Y sano. No hay declaración. No hay declaración. No hay declaración. No hay declaración. Está un poco delicado. En directo quiero hablar con los agricultores para ver por qué carajo no se hizo bajes y hués. ¿Y quién se llevó el dinero? ¿Ok? Pero... ¿Cómo están? Ya están hasta los pacientes. Ya están los pacientes. Ya se han caminado. ¿Y la plata dónde está? Está gripado. El día de ayer tuve una entrevista con CNN sobre un tema que pareciera exótico, que pareciera ser parte de la ciencia ficción, pero no lo es. Sobre los extraterrestres. Oye, me dicen que no te saludo y no te pido. No solo lo ves. El encuentro de dos mundos. Un expresidente con su ex jefe del gabinete y ex ministro de Economía. Los gringos tienen plata, yo no. Me dijeron gringos, ya lo ves. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no y gringos, buenas combinaciones, ¿no? Un apretón de manos cerró la mena encuentro. Instantes después, Toledo le hizo este comentario a PPK, aparentemente en relación con las recientes infidencias hechas por su ex colaborador y hoy candidato, Carlos Bruce. Hola, ¿sí, no? Mmm. Él te va a hacer ojo. Yo me voy a encargar. Nos puedes decir que ese dinero no fue mal habido Que ese dinero no es Nunca, te vuelvo a repetir, nunca Yo me retiro de la política Mañana, si tú me muestras Un solo documento En donde yo he tenido una cuenta En el banco en Costa Rica En donde yo he creado Algún fondo A donde yo he comprado algo aquí O sea, no se ha lavado plata Nunca Perdóneme por esa pregunta, no eres un lavandero No, yo trabajo Con Ileán Cada uno en su propia esquina Fue duramente cuestionado por estas declaraciones Y ahora trató de explicar que no dijo lo que dijo No Oiga, por favor Oiga El señor me estaba enseñando Qué es lo que se hace con esto La democracia es persuadir Propuestas A eso me referí yo Propuestas Yo quiero matar a mis propuestas Yo no mato a nadie Yo soy un hombre muy pacífico Pero además Usted también se olvida la historia de Mora Se olvidó la historia ¿Qué tiene la historia de Mora? Mora ha implementado el plan de gobierno ¿Mora no hizo el discurso? ¿Cuál discurso? Para celebrar al Grupo Colina ¿No lo hizo? Usted me está dando una noticia que yo no conozco Ay, sí lo sabía, presidente ¿Usted me está diciendo que Mora escribió un discurso? ¿No lo hizo? ¿No hizo eso? ¿A quién le hizo? ¿Cómo a quién? ¿A Fujimori? Claro ¿Mora le hizo el discurso? ¿O no? ¿A Fujimori? Sí ¿Sobre Colina? Sí No, no A ver Rehuso pensar eso No, yo, a ver mi memoria Porque yo le tengo respeto Mora hizo un discurso Y usted tuvo a Murazo Y Murazo también fue un montesinista Y estuvo en este programa Y ni siquiera pidió perdón Y luego Guzmán lo ha votado No, no, no Bien votado Pero, presidente Toledo Hay varios que se le infiltraron Hay dos cosas fresqueras No conoció algunos pescaditos Fresquecito el pescadito Mónica, respeto mucho tu programa Y te voy a soltar una pepa Dale Montesino sale los fines de semana A ciertas instituciones Con la excusa de curarse Pero, coordina todo Este tema de Coteva Ya lo encontré La madeja ¿Quién fue el que produjo? No es coincidencia Que hace tres años Comienza esto Y ahora quieren resolverlo Cuando estamos a puertas Del proceso electoral Vladimir Montesinos Y Fujimori Siguen operando Entiendan bien eso Y el turno es de los candidatos Alejandro Toledo Y Verónica Mendoza Los invitamos Por favor Muy bien No te conozco Muchas gracias Flash 37.8% Keiko Fujimori 20.9% Pedro Pablo Kuczynski Verónica Mendoza 20.3% Alfredo Barnechea 7% Seguimos Alan García 5.5% Gregorio Santos 4% Alejandro Toledo Otro 1.3% Otros 1.4% Requerimos políticos Con un perfil distinto Ya pero usted tiene 69 ¿No? Sí Tremenda fecha Y me voy a quedar ahí ¿Cómo se va a quedar en el 69? No me digas que no te gusta Dios Dios La gente de 69 De 69 años Perdón pero este es un Presidente Toledo ¿Qué va a decir Elianca? Milagro No sé Esto es demasiado Yo me tengo que tapar la cara Porque ya me ¿Cree que Alejandro Toledo Digamos Se va a poner Se va a intentar alejar Y ponerse fuera del alcance De la justicia peruana O va a decir Como él siempre dice Y se lo ha recordado ¿No? A Graciela Villasís Yo siempre voy a colaborar Con la justicia Voy a estar ahí Donde me lo pidan Yo francamente creo que Ojalá me equivoque Que aquí se va a repetir Otro caso de Evadir la justicia ¿Como el de quién? ¿No? Como puede repetirse También con García ¿No? Que está fuera del país Alejandro Toledo Abandonó el país El viernes 13 de enero A las 2 y 30 de la mañana No tenía impedimento De salida del país ¿Usted recibió 20 millones de dólares De parte de Odebrecht? Rotundamente No Sin ambigüedades Soy un hombre Que trabaja los datos Entonces usted me muestra Una evidencia empírica Y desafío Al señor Barata Y aquellos Administradores de justicia Que se adelantan Que se adelantan A emitir juicios Mi respuesta Es Absolutamente no Y muy dolido Por Estas noticias Del presidente Toledo Del expresidente Toledo Es una traición Al pueblo peruano Si todo esto es cierto Una gran vergüenza Que vergüenza PPK Tú que tantos negocios Y lobbies has hecho No me hagas hablar Que yo sé Lo que hiciste La última vez La amenaza directa Dos y tres De la carretera Interosánica del sur Fue de 20 millones De dólares De estos 20 11 La fiscalía De la nación Ha acreditado Que fueron directamente A parar A las cuentas Del amiguísimo Joseph Mayman Y claro está Luego A Ecotebat Perdóname Sí Está bien Te pido Por favor Si Que entiendas Que es Es una impotencia Increíble Está bien Por eso Han entrado A mi casa Claro A las 3 de la mañana Sin notificar A mis abogados Sí No tengo No me No me han preguntado Nada Claro Solo han procesado Exacto Doctor Toledo Yo no tengo acceso No tengo acceso A la justicia Correcto Pero Sí Esa maldita justicia Tarde o temprano Me lo va a pagar Ya Porque yo no He recibido nada Correcto Yo he colaborado Con la justicia En el caso de Ecoteba Con los jueces Con los fiscales Con el Congreso De la República Me han sometido A un escrutinio De ver si Mis cuentas Si yo he recibido Algún soborno Esta es la primera vez Que voy a decirte Nunca en mi vida He recibido 10 soles Un millón Mucho menos 20 millones De dólares De soborno Nunca En septiembre Del año 2016 Y En febrero Del 2017 Sin avisarme O comunicarme Me acusan De haber recibido 20 millones De un señor barata Que le va a costar Muy caro Yo Juro Ante lo que más tengo Mi riqueza La riqueza De mi esposa Y mi familia De Iliana Y yo Es mi credibilidad Internacional Como un académico La palabra Del ex ejecutivo De Odebrecht Jorge Barata Sigue dando más luces Sobre el pago De coimas Por la irsa Sur Durante el gobierno De Alejandro Toledo En un nuevo video Subido por IDLE Reporteros El ex director De Odebrecht En el Perú Relata ante un equipo De fiscales brasileños Que Avidanon Ex jefe de seguridad De Toledo Fue el intermediario Para el pago De sobornos Avidanon Era israelí Era especializado En seguridad Por eso Él tomaba Conta De seguridad De presidente En un nuevo video Subido por IDLE Reporteros El ex director De Odebrecht En el Perú Relata ante un equipo De fiscales brasileños Que Avidanon Ex jefe de seguridad De Toledo Fue el intermediario Para el pago De sobornos Avidanon Era israelí Era especializado En seguridad Por eso Él tomaba Conta De seguridad De presidente Y llegaron Dos otras Pessoas Israelí También Para poder Conversar Sobre estas Vantagens De vidas Y nos Pedió 35 millones De dólares Los pagos Se hicieron Hasta el 2010 Lo anecdótico Es que El ex presidente Terminando su mandato Increpaba Constantemente A Barata Para que la constructora Pague Lo acordado Oiga Barata Paga Carajo En el expediente No se registra Nada Desde el 21 de noviembre Hasta el 10 de enero No se registra Ningún documento El fiscal Castro No acepta Nada Respecto a ese Periodo De 53 días Desde que Barata Declaró la coima De los 20 millones Hasta que el Coimeado Fugó Dice Que no va a dejar Más Que manchen Su nombre Lo cierto Es que El político De más alto Perfil Que Probadamente Más soborno Recibió De Odebrecht En toda Latinoamérica Salió Del Perú Como los Grandes Con sus Fechorías Ya conocidas Por la Fiscalía Y hoy Continúa Ririéndose De todo El Perú En Estados Unidos Un mensaje Para Perú Desde Las Naciones Unidas En donde Se cuajan El destino Del mundo Mirando al futuro Les envío A todos Los peruanos Un saludo Muy cariñoso Las imágenes Corresponden Al miércoles 24 De mayo Pasado En el hotel Milenium A una cuadra De la ONU Toledo Miente Hasta en eso Nunca Habló Oficialmente En ningún Evento En las Naciones Unidas Nunca Ya fue el mundo Soy un Indio Gitano Que trota Por el mundo Nadie Es profeta En su Propietario Soy el Próximo Indígena He sido Elegido Presidente De 500 años En el América Aquí me premio Allá Los Políticos Hacen Política Nosotros Trabajamos En el Estado Hablamos Mucho En la Tista Es Nada Menos Que el Ex Presidente Alejandro Toledo A quien Al parecer El Escándalo Odebrecht No le Habría Afectado Como Todo Un Experto Toma De la Mano A su Pareja De baile Y se Mueve Al son Del Reguetonero Osuma A pesar De Tener Un Pedido De Detención Preventiva Y Una Orden De Captura Internacional Alejandro Toledo Parece Vivir Sin Preocupaciones El Ex Presidente Además Un Video Lo Muestra Saliendo Muy Tranquilo De Un Casino Hotel Al parecer También En La Ciudad De California A Alejandro Toledo La Justicia Peruana No Le Hace Cosquillas El Sigue Con Su Vida Disfrutando De Las Playas De Miami Junto Con Su Esposa Elian Carp Cuando Tiene Un Juicio Pendiente En El País Un Proceso De Extradición Y Prisión Preventiva El Ex Presidente Alejandro Toledo Está Arrestado Desde Anoche En Los Estados Unidos Por Estar Ebrio En La Vía Pública Ebrio El Empresario Peruano Israel Y Josef Mayman Afirmó Que El Ex Presidente Alejandro Toledo Le Pidió Recibir Dinero De Odebrecht Dijo Recordar Que En Total Recibió Entre 34 Y 35 Millones De Dólares Para Establecer Los Montos Se Reunió Con Jorge Barata Indicó Que Toledo Conocía De Estas Reuniones También Señaló Que Los Contratos Con Sus Empresas Eran Para Justificar Transacciones Ante Los Bancos Brasileños Y En Algún Momento De La Entender Si Estoy Dispuesto A Ayudar Con La Recepción De Los Otros Al Que Eso Hacer La Segunda Mitad De 2004 Teniendo Bien Bien Y Así De Último Minuto El Ex Presidente Alejandro Toledo Ha Sido Arrestado En Estados Unidos Tenemos Información Del Ministerio Público Confirmada Que Vamos A Compartir Con Ustedes De Inmediato En Público Informa Lo Siguiente A Través De La Unidad De Cooperación Judicial Internacional Informa Que El Ex Presidente Alejandro Toledo Manrique Fue Arrestado Esta Mañana Por Mandato De Extradición En Estados Unidos Según Se Informó El Ex Mandatario Se En Su Primera Comparecencia Ante Las Autoridades Judiciales Norteamericanas Como Parte Del Proceso Orientado A Lograr Su Retorno Al País Logramos Comunicarnos Con Ella Hola Buenas tardes Con la Doctora Elien Carr Por Favor Doctora Buenas tardes Como Le va Ismael Tazaico Periodista De Panorama La Saluda Desde Lima Doctora Nosotros No 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 Ha Terminado Ya Esta audiencia En donde Se iba a decidir Si Alejandro Toledo Afrontaba el proceso Afrontaba el proceso de extradición En libertad Bajo fianza O si se iba a quedar detenido Y lo que ha dictaminado la justicia de Estados Unidos Es esto último Es esto último Se queda adentro No sin antes La primera La ex primera dama Elian Carr Protagonizara un Episodio Vergonzoso Dentro de la sala de audiencias Porque Gritó Algunas frases ¿No? Contra El fiscal Contra El magistrado Ustedes lo están matando Es lo que ella gritó Mientras era llevada por la fuerza Fuera de la sala de audiencia Ha fallecido en Israel José Mayman Rapaport Conocido como Josio Joseph Mayman El reporte La noticia La ha dado IDL Reporteros Él como se sabe Era testigo Clave En el proceso De acusación Contra el expresidente Alejandro Toledo Por haber recibido 30 millones de dólares De coimas De Odebrecht El expresidente Alejandro Toledo Y su esposa Elian Carr Fueron captados Mientras comían En un restaurante Al aire libre En un centro comercial De la ciudad De Palo Alto En el estado de California El expresidente Alejandro Toledo Rompió Cuatro veces Su arresto Domiciliario En Estados Unidos A pesar del riesgo Por coronavirus Según revelaron hoy Las autoridades Del estado de California De acuerdo con la información De la agencia EFE Estas salidas Fueron para ir a la playa Y a casas de vecinos Y fueron detectadas A través de la vigilancia Por GPS A la que está sometido Toledo Desde que salió De la cárcel El pasado 20 de marzo Precisamente Por el riesgo De que contraiga La COVID-19 En prisión En una audiencia Realizada por vía telefónica El juez californiano Thomas Hickson El mismo juez Que le dio el arresto Domiciliario A Toledo Le advirtió Al expresidente Peruano Que si vuelve a hacerlo Lo enviará De vuelta A prisión De acuerdo con las autoridades Estas salidas No duraron más de una hora Pero fueron aumentando Progresivamente En duración Y distancia Toledo De acuerdo con esta información Le prometió Al juez Que no volverá A hacerlo La fiscalía La fiscalía de Perú Espera que en pocos días El expresidente Alejandro Toledo Este de vuelta En el país Esto luego de que Estados Unidos Haya autorizado La extradición Del exmandatario Por delitos de corrupción El gobierno de los Estados Unidos Hace una evaluación Ya no solamente De la parte jurídica Que ya se agotó Porque ya hay un juez federal Que así lo determinó Es decir Que ha evaluado ya Todas las argumentaciones De la defensa El señor Toledo Y las ha rechazado Entonces Ese es más bien Un reconocimiento Del trabajo Que se hace Dentro del sistema De administración De justicia En el Perú En el que no solamente El ministerio público Es una pieza Por supuesto Integral Fundamental Sino también El poder judicial Del Perú Porque cada extradición Es aprobada Por el poder judicial De que se trata De un triunfo Del sistema De administración De justicia Del Perú Que reclama A una persona Que tiene una causa Probable de enjuiciamiento Es decir Que ya hay una acusación Fiscal No estamos hablando De cualquier estándar Porque eso también Ha sido determinante Para la entrega Del señor Toledo Que ya existen Acusaciones fiscales Contra él Tanto en el caso Interoceánica Como en el caso De Coteva Y cumple Con los estándares Máximos De un sistema De administración De justicia Ajeno a nosotros Y que reconoce La calidad del trabajo Que se ha realizado El señor Que tiene Seis años Y tres meses Corrido De la justicia Peruana El gobierno De Estados Unidos La judicatura De Estados Unidos Ya determinaron Que el señor Debe volver Al Perú Pero Alejandro Toledo Pues es en el fondo Un cobarde Porque presenta Y presenta Recursos Se va a otros Juzgados Para hacerla larga Para alargar Esa agonía De algo que va a suceder Sí o sí Alejandro Toledo Tiene que venir Al Perú Alejandro Toledo Tiene que colaborar Con la justicia Y Alejandro Toledo Tiene que decir Su verdad Implicando A quienes Tenga que implicarse Y me imagino Que deben estar Temblando mucho Si Toledo Comienza a hablar Porque yo espero Que Alejandro Diga la verdad Que el Perú Quiere escuchar O sea Usted si quiere Que Toledo hable Y que tiene que hablar ¿Qué pasa si Alejandro Toledo Empieza a contar Todo lo que sabe? Yo estoy seguro Estoy seguro De que ha habido Gente desesperada Y preocupada Porque Alejandro Toledo No venga No van a poder impedir Que vengan Alejandro Toledo viene Ahora su principal Preocupación Es que Alejandro Toledo No hable Aló Aló Buenos días Con el señor Alejandro Toledo Aló ¿Quién habla? ¿Qué tal? Les saludo a Carlos Viguria Periodista de ATV ¿Qué es el número? Presidente Gerardo Reina ¿Se acuerda? Please Please Oh no no Come on Come on Pero que cosa It's really not nice of you It's not nice of you Don't touch me Don't touch me You touch me first Don't touch me Don't touch me Hey Ya Presidente Toledo Algo que decirle A los peruanos Que están esperando Justamente Su llegada Dígame Presidente El Departamento De Justicia De Estados Unidos Ha pedido Una nueva orden De detención Contra el expresidente Peruano Para que sea Extraditado A Perú Donde está acusado De corrupción Por el caso Odebrecht Una vez que Toledo Se encuentre Bajo custodia Estados Unidos Se encargará De ejecutar Su entrega A las autoridades Peruanas De manera expedita ¿Y lo iría a visitar En prisión? ¿A quién? Alejandro Toledo ¿Quién? ¿Quién lo iría a visitar? Usted No visita Escoria Después de que se sabe Todo lo de Toledo ¿Qué piensa Ya como persona De Alejandro Toledo? Que Traicionó A lo Más noble Que hizo el pueblo Peruano Traicionó La lucha Por la democracia Traicionó El inmenso sacrificio Que hizo el pueblo Para recobrarla Traicionó A la gente Que marchó En los cuatro suyos A la gente Que fue herida En los cuatro suyos Traicionó A los que murieron En ese momento Traicionó A quienes confiaron De que con él La república Iba a tener Un renacimiento Una refundación Una reconquista Traicionó A quienes pensaron Que después De todo lo que se había Todo lo que había salido Sobre la inmoralidad Cometida Y documentada En la época De Fujimori Montesinos Buena parte De la república Democrática Que estaba saliendo Iba a ser una república Que estuviera predicada En la igualdad Traicionó A quienes Finalmente le dieron Toda la oportunidad Yo le dije Más de una vez A él Le dije Y le dije En el momento En que presenté Mi renuncia A estar en cualquier Posición política Antes de que asumiera La presidencia Le volví a decir De que él podía ser El Benito Juárez Que el Perú nunca tuvo Y que tanto necesitó Tener en su historia Y él En lugar de haber sido Ese Benito Juárez Escogióse a un ladrón El Benito Juárez El Benito Juárez El Benito Juárez